¡Suscríbete al canal! ¡Hace pero un calor infernal! Estoy asado, osado, asado de calor Y muchos que saludar, muchas gracias de verdad Habéis estado ahí atentos al principio y digo, ahí va, nadie se conecta Pero por eso hago los cinco minutillos esos de inicio Para que la gente pues se vaya llegando a notificaciones y se vaya metiendo Bien, saludos a Cruz, a Sebas, a Antonio Castro y Pedro Nicolás Hace un calor pero infernal ¿Cuánto dura más o menos el directo? Para saber si vale la pena traer el ventilador Pues hasta las nueve de la noche, dos horas, dos horas y algo Si veo que la cosa, hay gente y tal Pues igual se podría alargar un poco hasta las nueve y media, ¿vale? Si la cosa va bien, va bien Si la cosa va bien y veo que hay gente y la gente está motivada Se puede estar hasta, ya os digo, hasta un poquito más Bueno, pues vamos a darle al Hispania 1200 Con el, seguimos con el reino de Aragón Y a ver que tal Porque por lo menos Por lo menos, vamos Estos están dando caña Y lo que queremos es Tarjara de Acero Queremos Chicha Queremos Cachón de Ioto Y para ello pues hay que, hay que moverse Vamos a, no sé dónde Ya ni me acuerdo cómo se, Sancho, ¿no? El rey Sancho El rey Sancho, me parece que sí Que era el rey Sancho en Aragón Ahora no me acuerdo Tendría que mirarlo Pero me parece que sí Que el rey, el rey en Aragón es Sancho Y es que hubo una época medieval Que era muchos, había muchos Sanchos, ¿no? Tanto como por Castilla, Aragón El reino de todos 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 con ese nombre, ¿no? Con el nombre de Sancho Eh, vale, de acuerdo Igual la música la tengo un poco alta Voy a bajarlo un poquito más Ahí está, vale Yo creo que con eso nos, vale Tras consultar con los nombres Eh, Pedro, Pedro, Pedro Pedro, rey de Aragón Ha conocido concederle a Muel, al Pedro Él mismo, pues Yo me lo guiso y yo me lo como Vale, pues Estamos aquí A ver qué tal Vamos a echarle un ojímetro a todo Vale, estoy yo herido en todas Porque subo Una Trifulca bastante gorda Y vamos a hacer A ver si hacemos algo de De dinerito Y nos ponemos ya Con ello Tropas ¿Cómo andamos de tropas? Ah, hace falta reclutar tropas Pues no hay fallo Nos vamos aquí A reclutar Reclutamos voluntarios Vamos a mirar Que no he mirado Que Que sitio nos han dado Sos ¿Dónde leches está Sos? Arroz Sos Que puede ser que esté por la zona Del Ebro Por ahí Pero nos han dado el pueblo Sos Correcto Al lado de lo Arre Vámonos para allá Vámonos para allá Ya que estamos Vamos a ir metiendo ahí Cañita Con la Con reclutamiento Vamos a ir reclutando peña Poquilla a poco Luego otro informe A ver si está Que quería mirar Un día Misiones Tengo que tener lugar Asfacciones Reino de Aragón Si se podría mirar aquí Las Porque alguna vez Me lo han preguntado Tengo que tener informes De nuestra relación Para ver La El árbol De tropas Que no estaría nada mal Mirarlo Porque alguna vez Me lo han preguntado Y ahora no me acuerdo Donde estaba Donde se podía mirar En algún sitio Sé que se puede mirar Honor menos 8 Madre mía Vaya Estoy hecho un tipejo De tres palas de narices Pero Vuelve Vuelvele con Más fuerza Y endimoniado totalmente Hemos pillado Pamplona Reclutamos Voluntarios Administra esta aldea Esta aldea No tiene mejoras Vamos a construirle Que siempre Alguna vez se lo he dicho Construir un molino Es una cosa Que nos viene Muy muy bien Lo vamos a hacer Y lo vamos a dejar Ahí preparado 4272 Vamos a mirar Si podemos hacer Algún negocio Bueno Por ahí De Algún negocio Para sacar algo de pasta Lo único Lo dicho Cuesta Cuesta dinero Los negocios Cuestan pasta Y no es tan fácil Niño Méndez Mirar que cara De pobre gente Que tiene Está como apenado Este hombre A ver Igual yo creo Que hay que darle Algo de vitaminas O alguna cosa Para que Ande un poco Más alegre O no sé Alguna moza Maja O yo que sé Eh Rob ¿Cuándo harás El concierto De viking? Pues Eh Vamos a ver Porque Es que esta semana Iba a hacerlo Iba a hacerlo Iba a hacerlo Hoy El viernes Pero como ayer No pude hacer directo Porque me surgió Una cosa en el trabajo Es lo que pasa He empezado ya a trabajar Y ya empiezan ya A ver cosas Eventos random En mi vida Y no puedo hacer A veces Ya me da Me da cosa Y me da pena No poder Cumplir lo que a veces Digo De los horarios Pero Espero que Mañana No va a detras por narices Porque es Yo creo que La serie que más le gusta A la gente Es más tal No puedo prometer nada Pero igual el domingo Igual Igual El domingo Puedo Igual el domingo Puedo hacerlo Si no el lunes Ya Ya veré A ver como tengo Los horarios de trabajo Y de todo Eventos Varios Para ver si lo puedo hacer Me he mojado entero Ya no sé Ya ni beberé Ni la jarra Madre mía Estoy Estoy de verdad Estoy además Es que Estas noches No he conseguido dormir Ni bien Ni nada O sea Una mierda Estoy Estoy la verdad La verdad que estoy 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 reventado Estoy reventado Antes me he echado una siesta Que esto va a hacer Va a hacer mella seguramente En mi En la noche Seguramente ¿Por qué has hecho esa cosa tan dimonia? O sea Si estabas aquí ¿Para qué leches te giras para acá? Si tienes aquí las piedrecitas para pasar No sé Cosas que hace la máquina Yo creo que está la música súper alta Ahí está Vale Zaragoza Vamos a ver Maestro de la cofradía Hombre Que majete A ver Que quiero un negocio Hacer aquí de tema Creo que Vuestra relación con nuestro señor Sancho Díaz de Galicia No es buena Macho ¿Dónde estará ese hombre Guapetón? Está aquí dentro Pues vamos a hacerle alguna misión para él A ver si Es que como me he estado pegando de leñes Con Con todo Perry Pues luego pasa lo que pasa Que tengo Con todos Pues eso Tiene Menos dos de relación ¿Tenéis alguna tarea? ¿Algunos recados necesitan? Pero es lógico Darsele a mis nombres No a vasallos Eh Vale Pues nada Pues que te den por saco Es lo que hay La vida es dura Luego pedirás Luego pedirás Luego pedirás Va a estar con Fradi A ver si tienen alguna tarea No tendréis trabajo para mí Busquéis trabajo Precisamente está buscando Alguien para escoltar una caravana Quizás vos podéis hacerlo Vamos a enviar una caravana De mercancías a Badajoz No co-win Sin embargo Con todos esos bandidos De desertores sueltos por ahí No quiero enviarla Sin una escolta Si podéis conducir la cabana Hasta Badajoz En 15 días Ganáis 308 denares Por supuesto Vuestro grupo Tendrá al menos 10 personas Por ofrecer tal Eh Hasta Badajoz Es una burrada Eh Miau Lo siento tío Es que Badajoz Está al otro lado de España O sea Zaragoza Y Badajoz Está aquí O sea Tengo que pasar Por toda la zona Morave Y no No Si tío Es lo que tiene el curro Exactamente Es lo que tiene el curro Que es un Que es eso Además he venido Al trabajo Eh Una pila de trabajo Pendiente Y de cosas Que tenía que hacer Yo personalmente Hijo de macho Y madrugar Me he estado levantando Estoy todos los días A las 7 de la mañana Ya en el curro Trabajando Y luego Lo que Y luego lo que estoy metiendo De De trabajo Por las Por las tardes En casa O sea Que también Andamos finos No he podido jugar Ni tocar mucho el ordenador Ni hacer nada El rey Desinformaros Que se le hubiera un banquete En Balaguer Balaguer A ver Si mi Ahí Ya está Y digo Mi geografía a veces No me falla Ciertas poblaciones Evidentemente Pues vamos a Balaguer Nos va a venir bien Porque somos el nuevo El nuevo Tío Del reino Y Y hay que presentarse En sociedad Y hacer un poco Un poco Pues eso De sociedad Balaguer Esto de quien es Del reino de Navarra Esto no puede ser Monzón Fraga Ahí está Balaguer Ay y este año Cuando era la representación Medieval de Monzón Ya no me acuerdo Me molaría ir Alguna vez Estuve en Monzón Viviendo unos años Mi hermano Estuve trabajando allí Y lo conozco Y si no lo Conocéis Eh Ir a ver El castillo Mola muchísimo Vale Yo siempre os recomiendo Sitios y todo Os recomiendo Geografía y todo Es un buen sitio ¿Por qué yo subo Mi vida Sube tan lentamente? ¿Por qué soy tan demonio? ¿El Mountain Blade Es tu juego favorito? Pues Mi juego favorito Es complicado Por otras cosas Por ejemplo Me podéis decir Mi prato favorito Mi color favorito Mi grupo de música favorito Pero Mi juego favorito No tengo un juego favorito Porque yo Voy jugando Voy saltando Y voy haciendo Voy jugando A todos los juegos ¿No? Un rato juego al Mountain Blade Otro rato a My Summer Car Por ejemplo Otra vez Ahora estoy Me he pillado Es que Anarion tío Es que No puedo con él No puedo con él Porque Tenéis alguna tarea Dársela a uno de mis hombres ¿No? Un vasallo de juramento No obstante Voy a ir a favor Más adelante ¿Cómo era para el tema Esta? Durante mis viajes He conocido a alguien Que se daña Marta Oh, de veras No todo el mundo Os pronuncia el nombre En mi presencia No se premiais vuestro coraje Castillaos por vuestra insolencia Muy bien Satisfaréis vuestra cordialidad Para escucharme bien Pero no sé hablar De este asunto de nuevo El rey Pretende ir a la guerra Príncipe cristiano Legítimo Tal, tal, tal Ni idea Vale Disculparme tal No sé cómo hacerme Señor, señor Ahora no me acuerdo Bueno, ya la miraremos Vale, mejorando la relación Mira, con este teníamos menos uno Ahora cero Pues bueno No es gran cosa, ¿no? Pero vamos mejorando Y ya te digo ¿Qué me ha dicho eso? Pedro Nicolás No sé decirte A ciencia cierta A qué juego mío es favorito Y lo he dicho Por ejemplo El maldito Anarion Me ha enganchado Me ha enganchado al Al tema de Al tema del WoW Y a Arukanizu Y varios del Curro Y al final me pilla Una tarjeta de dos meses De WoW A ver qué tal va Tampoco es que voy a tener Mucho tiempo para jugar Pero no sé Por las noches O no sé Algún momento Podré jugar con ellos O alguna tarde Que tenga libre Lo que sea Antes de los directos Por ejemplo No sé A ver cuándo puedo jugar Pero me he pillado Ahí dos meses A ver qué tal Qué tal Qué tal va Está chulo El cazador de demonios Me he hecho un cazador de demonios No sé qué PJ hacerme Para jugar Porque es que vamos a Ya te digo Estamos varios para jugar Bueno Daremos vueltas por ahí A ver qué misiones tenemos O sea Rastrar a los bandidos Cerca de Burgos Esto nada En un día Catacroker Y nadie me asigna misiones Vamos a ir a A Lleida A ver qué El cofrade El maestro De la cofradía A ver qué leches Me pueden dar Eh Júgalo por esta plataforma El WoW Pues Pues puedo hacerlo Eh No O sea No descarto Eh De hacer algún Algún directillo Por la plataforma Morada del WoW Soy muy malo Soy muy malo Hace Hace años Yo jugaba muchísimo Con el auténtico demonio Con Frank Y con El camuflado Y con toda esta gente Yo jugaba hace Pero Me quedé en la Draenor Me quedé hace Hace tiempo Pero Pero Hace Hace mucho tiempo Y tengo solo dos PJs A nivel 100 Un Cazador Y el otro Un pícaro Y me molaría ver el cazador Demonio Saber qué tal va Está Estoy haciendo las Las misiones iniciales Y la verdad que está Que está gracioso Trabajo Quiero trabajo Viajero de Haka Han atacado por Almohades salvajes Vea va Cerca de Haka Muy bonito sitio Haka Tiene una pista De patinaje De Sobre hielo Muy guapa Es un sitio precioso Eso sí En invierno hace Hay un frío Que se te congelan Hasta las pestañas Pero Haka es muy bonito Os recomiendo también Que os vayáis Tengo la La espina Clavada De ir a Loarre A ver si cuando Venga mis padres Mis padres de visita Me vienen de visita Puedo ir a Loarre Y verlo Porque me han dicho Que está muy chulo El castillo El castillo de Loarre He visto el castillo En Monzón He visto también He ido también Al Kezar Es muy bonito Ese pueblo Luego en Huesca Hay un castillo También que está A las afueras También lo he visto La verdad que he hecho Algo de turismo Por Zaragoza Me falta por ejemplo Ver muchísimas Muchísimas cosas Aragón tiene Muchísimas cosas Para ver Es muy bonito Claro es una tierra También muy grande Quiero un día Ir a Teruel También He estado en Alcañiz He estado una pila De sitios La verdad que Sube huevo en directo Cuando puedas Pues eso sí que es verdad Te digo Antonio Que eso lo voy a hacer En la otra plataforma ¿Vale? Porque en esta Como es de Este El canal de Youtube Va a estar Enteramente ligado A A Mountain Blade Y a Y a esto Y a Life is Feudal Y Life is Feudal A ver si puedo hacer Algún evento Alguna cosa A ver si Podemos organizar Algún evento Alguna cosa graciosa Para que lo veáis ¿Aún tienes intención De comprar un croma? Sí Estoy a ver si Estoy Con el dinero Más o menos Que voy sacando De Youtube Y todo eso Lo estoy Lo estoy ahorrando Para ver Para ver si lo Si lo puedo comprar Es que ya te digo Es que No es mucho dinero Son 100 y algo euros Uno que vi Bastante chulo Lo que pasa Que Que Vale Este ya Relación menos 8 Es que como me he pegado Con todo Perry Es lo que pasa Que ahora tengo relación mala Con todo Con todo Kisti A ver si A ver si encontramos A los almohades Estos Y Vale Ok Estaré ahí Perfecto Ya te digo Yo Atentos Como siempre A Discord Y al Y al Y al Twitter Pues hago algún directillo Algo Ahora estoy jugando Un poco random Pero por ejemplo Igual con Anarion Voy a jugar esta noche Que pasa que no tengo preparado Overlays Ni nada Ya miraré A ver como lo hacemos Hay algún overline Me parece Para el WoW Que estaría chulo Ya miraré Eh Soy muy malo O sea Y ya te digo Llevo Dos Tres años Tres años Igual sin jugar El reino de Navarra Ha reclamado la guerra Al imperio de Almohade De acuerdo Leches Para todos Pin pan Pin pan Vamos a ver si hacemos Algunas misiones O algo Para que esto Parece que está un poco parado El tema de Del jarabe de acero Debería de ir Es más Voy a ir A mi poblado Y mejorar la relación con ellos Que así para que vaya la cosa más Arrosos Ahí lo tenemos Pues gracias O sea Todo el tema de donaciones y tal Es lo que queráis O sea Yo no obligo a nadie a donar Lo que queráis Yo lo tengo ahí Y todo será bienvenido Yo estoy Todo el dinero que estoy Que estoy ganando en Youtube Lo estoy metiendo En Lo estoy metiendo Para el Para el este Para el croma Lo estoy reservando Lo estoy guardando En una carterita Y tengo reunido No sé cuánto pone ahí En lo del croma Pone dos y algo Y luego otros Dos y algo Que me han dado O tres Tres y algo Tres y algo Fue tres Sesenta y algo Que me han dado en Que me han dado este Este mes también De la partner Vamos a SOR Vamos a hacer misiones Para ellos Administrar esta aldea No Vamos a ir a hablar Con el anciano Que soy el jefe De esta tierra Pero no tengo aquí Relación con mis Con ciudadanos Tengo que dar Un poco de ejemplo ¿No? Vamos para allá Como me gusta Me encanta este mod Pero el de Nova Etas Es una cosa bárbara Es alucinante Mítica Cruz Lutz Ahí está Unos lutz A ver si los veo De todas maneras Ahora me avisa Tengo abierto En el navegador El programa Para que me avise Porque si no A veces no No me entero Estoy con el juego Y tal Y de todas maneras Pues lo puedo ¿No sube escaleras Este caballo? Pues va Mierda No es caballo Todo terreno Pues Me tendré que Bajar igual Porque La iglesia Porque este suele ser El cura del pueblo No tiene subida Por ningún lado ¿No? Vamos a ver si podemos Subir por aquí No es Caballo escalador Vamos por aquí El molino Muy importante Una vez no sé Quien me lo preguntó En algún comentario Algo Y no sabía Lo del molino Y el molino Es la cosa más buena Para Para que suba Las rentas ¿No? Ahora todos Hablan con el cura Madre mía Que devotos son aquí Anciano de la aldea Y arre Vale Eh Pa 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 Alguna tarea Que pueda ayudar Mi señor Nuestra aldea Un poco bandido Sin piedad Si nos encontramos ¿Cuánto grado Necesitáis? Siete sacos Vale No sé si los tengo Yo incluso De De serie ¿No? Vamos a mirar No No tengo nada La comida Es verdad Tío ¿Cómo consumen Tanta comida Esta Esta peña Tío Es exagerado Vamos a ordenar un poco Ya sabes que yo soy muy maniático Del ordenar Pero es que es así Hay que ordenar Tengo que ir a Zaragoza A ver Si hay grano Y comprar comida Para mis tropas Y siete de grano Nunca viene mal El imperio almohade Y el reino de Castilla Han hecho las paces El imperio almohade Tenía que haber dado caña Lo que pasa Que es complicado Porque Está muy Muy flojo Cearales Uno Vamos a comprar De todo un poco Para que no se me coma El cereal Mis tropas Tengo Vamos a ponerlo Ordenado Tenemos dos Y nos faltan siete Ok Perfecto ¿Qué poblado tenemos más cerca? Monzón Lleida Vale Vamos para allá Ahí está Pues ya os digo Si Si queréis verme algo Al otro lado Me veréis Al otro lado Del camino Al otro lado Del misterio Intimoniado A ver Me pregunta Sebas Es una pregunta Muy importante Mi Ferroz Una pregunta En el Mountain Blaine Estoy con el reino Serrani Y tengo un castillo ¿Tú con cuántas topas Dices que lo defienda? Hay como una norma No escrita Una norma no escrita Ahora no me acuerdo Lo leí hace Hace mucho tiempo Hay una norma no escrita De número de tropas Y me parece que Con cien tropas Teniendo cien tropas Es bastante bien defendible Si quieres que no te lo Meta en caña Trescientas O sea Si quieres que digas Mira Tengo una capital Por ejemplo Y quiero que no me la ataque nadie Trescientas tropas La máquina Dice Ostras Este sitio Es chungo Para Para meter caña Mira Me ha llegado ahora un loot Se ha sonado por ahí Vale Gracias Antonio Que me ha dicho que Me ha mandado un loot Que ahora saldrá supongo Trescientas Son lo suyo Con cien La máquina Se lo piensa Se lo piensa Y dice Ostras Igual Estos son un poco Un poco duros ¿Vale? Pero lo suyo Son trescientas Para que no te toquen La moral Es complicado Ahí sale el loot Loot Por eso Ya te digo Es un poco Un poco complicado Ostras Casi no tengo pasta 300 O sea Tengo tres A la Barcelona No tengo mucha pasta A ver si pillo para allá Me va a tocar Sacar por ahí A ver Mercado Mercado de bienes Vale Ah Tenemos seis Nos falta uno Uno solo Uno solo ¿No? Si Un solo Saco de trigo Vamos a acercarnos Entonces A Pamplona Y vamos Para allá Ya te digo Sebas La La Digamos Que ordenador Tienes Mira Pedro En la descripción Del vídeo Abajo Tienes las redes sociales Y todo eso Los enlaces De las redes sociales Y luego hay una descripción Una breve descripción De mi ordenador ¿Vale? Eh Es que no me sé Todos los componentes De memoria Tiene tiempo Pero chuta Que es cosa bárbara El ordenador El otro día Lo estuvimos hablando Estuve hablando Con Breaker Que si no le conocéis Os lo recomiendo Que lo veáis A Breaker 85 Que está en la plataforma Estábamos hablando De microprocesador Que dice Que no lo había encontrado Que ya no le fabrican O algo Ya tiene tiempo Pero que es Canela fina Me dice Ostras Es Es bueno Es un Es un microprocesador Bueno Y la verdad Que yo me gasté Mucha pasta A sabiendas Me dijo mi hermano Mira Que mi hermano Es informático Y tal Me dijo Mira Te vas a gastar Mucha pasta Es un O sea Un gasto considerable Pero bueno Tenía dinero Y tal Pero Vas a tener un ordenador Para años Vas a tenerlo para años Y tiene Si no me equivoco Tres o cuatro años El ordenador Y sigue tirando Todo a tope O sea Todo a tope Eso si Lo tengo muy chetado Muy chetado Lo único que me falla Un poco Pues Tengo Esto Discos duros Que son un poco antiguos Si que es verdad Que son un poco Un poco antiguos Y les falta un poco De chicha y tal Quiero comprarme Alguno nuevo Y la memoria RAM Que cuando entonces No estaba La más Power La más Potente Y me tuve que conformar Pues con la De gama media Y es lo que hay Vale Gracias Deadpool Que está hoy De cumpleaños Pues pásalo De lujo En el cumpleaños Los cumpleaños Suelen ser a veces Un poco Un descojono Un desastre No hay Me cago en la madre Que los trajo No hay nada De trigo aquí Va a tener que saquear A ver Esto Porque estamos Con el reino de Castilla ¿No? Eh... Pa 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 Veamos Cortejo Facciones Reino de Aragón Paz 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 Guerra con el reino de Castilla Eh... A saquear Y a ver si pillamos Algo de trigo Si no me va a tocar Irme No sé No sé Mmm... Lo ha arreglado Bilbao Ya veremos ¡Oh! Hay bandidos Vea va Pa que vea Vamos a matar aquí A los bandidos Y luego los saqueamos Porque sí Ahí está ¡Alto! ¡Alto! Vamos a pedir Un momento Y dice Una pregunta ¿Qué PC debo tener Para jugar a Mountain Blade? En... En Steam En Steam Tú pones Mountain Blade Warband Y te piden las especificaciones Para tener un... Un... O sea ¿Qué espe... ¿Qué... ¿Qué necesitas para tener... Para que el juego funcione bien? No es un juego muy nuevo Tiene 8 años Yo creo que con un... Un i5 un poco potentillo Y tal Te iría de lujo No es un juego Muy... 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 Muy esto Muy nuevo O sea Tiene 8 años el juego O sea que está Vamos Ross Sigue así Gracias por el loot Y... Y yo creo que eso Con un i5 un poco potente Funcionará Las mil maravillas Lo que pasa que yo Recomendación que te hago Infierno YouTube Es que te hagas un ordenador Para... No para este juego Sino para el... Para el que viene Para el banner lord Que te hagas un ordenador Bastante potentillo Y... Ostras Gua chaval Los bandidos Me han reventado Me han reventado Bah... Pues nada Pues han sacado La aldea Me cago en 10 Yo que la quería sacar Y al final La han sacado otros Y... Ya te digo Yo aprovecharía Para hacerme Uno bueno Uno bastante bien Para el banner lord Porque... Porque... En el momento que saquen El banner lord Este juego Bueno Igual sigo haciendo Directillos Porque la gente La verdad que le mola Los directillos Y los vídeos De este juego Pero seguramente El banner lord Es que hay que meterle caña Y el banner lord Si que pedirán Un ordenador Un poco más potente Especificaciones No han puesto nada Todavía los creadores De que requisitos Va a hacer falta Para... Ostras Que rapiña ¿No? Los de esta peña Mira Tengo ya los sacos Pero tenemos seda Cierto pelo Y... Esto es rapiña buena ¿Eh? Esto es rico Esto es bueno Vale Volvemos Y nos vamos ya A entregar la misión A... A... A SOS SOS ¿Por qué nos lo han invadido Tío? ¿El imperio al mode? Un momento Un momento Un momento Un momento Eh... Bueno Llevaré el trigo De todas maneras Pero un momento Aquí hay algo Que no me mola Eh... Informes Relaciones De facciones El imperio al mode Ha debido ser por un Conflicto fronterizo Y nos han quitado Pues igual nos han quitado El... Mensuelo Espérate Eh... Mensuelo de presupuesto Confiscado Confiscado Vaya Claro Pues... Miau Vaya mierda Ya no tengo pueblo Bueno Yo iré a entregar la misión Con Baby el batallador Ahí está Saludos Jaime ¿Qué tal? Eh... Dios Pobre caballo Sí El caballo ha acabado para... Para... Para hacer albóndigas de Ikea Eh... Tengo un caballo muy malo No tiene protección No tiene nada Y en el momento que entres ahí a... A cañón Mmm... En la leche Pa, pa, pa Reclutar voluntarios Y... Y... Hablar con el anciano Y voy a entregar la misión Mmm... ¿Qué tal? Toma... Toma Los siete tragos... Los siete... Sacos de trigo Y... Me han quitado la aldea Me cago en diez, chaval Qué mala suerte Sí, sí Pedro, tío Qué mala, mala, mala suerte Pero malísima Yo no sé por qué tengo tan mala suerte En este maldito juego Eh... Saquear, saquear, saquear Saqueado Está ahora todo saqueado Aro, venga, va Porque ahora está todo saqueado Necesito pasta Está todo saqueado Pero... Esto ha sido... Algún mensaje que ha salido de esto Han decidido concederos a Lagón Ah, pues mira, a Lagón Perfecto Me gusta A Lagón Está cerca de... De Zaragoza Así que guay Chachi Bucca quien dimoniado Ha sido, vamos Ha sido horrible Ha caído ahí la del pulpo Eh... Sí Eso es lo que estaba mirando, Seba Lo de los negocios El tema es Mmm... Tengo que tener buena relación Con el jefe Digamos, con el jefe Con el dueño de la ciudad Para poder Para que me puedan conceder tierras He ido a Zaragoza Y me han dicho que no tengo buena relación Con el señor de Allin Y que no me pueden conceder... El... El tema El rey de Aragón Desea informaros Otros que están todo el día con los banquetes En Cervera Ahora no sé dónde está Cervera Administrar... Ostras Encima... Claro Encima me gasté la pasta Me gasté la pasta Para hacer el molino En el otro pueblo Ala pues... Que les cunda Que les cunda Al final va a ser lo mejor Los negocios El problema El problema se va Es que tenía negocios En Castilla Tenía La de cerveza Y la de aceite Tampoco me daban mucha pasta Pero las tengo confiscadas Porque estamos en guerra Con el reino de Castilla Y tengo confiscada Las... Las propiedades Y no estoy sacando pasta de ello Vale Desmonto ya La del pulpo 3.0 Sí Esa es la de... La técnica del pulpo El pulpo en canoa Eh... Pa, pa, pa Alguna tarea Nuestros pastos están vacíos Podríamos criar de nuevo Podría sacar y llevarme Pufo, es que... Siete cabezas Es muchísimo de ganado Las misiones Un día no sé quién me preguntó ¿Cómo se hacen las misiones del ganado? Y le dije Mira, por... Rentas de Alagón 2.450 ¡Yeah! Así sí Así sí Vamos a subir Las tropas Tengo unas tropas elegantes Lo único Que veo que no tengo mucha caballería Necesitáis un castillo Para pillar caballería Mmm... Pa, pa, pa Venga Esta va a ser... No, tío Pero ¿por qué está todo saqueado? No me dejáis nada Para mí Vamos para allá A ver si... Saqueamos, tío Ah, pero si teníamos... Ay, Steam Ay, uy, uy Uy, uy, qué día tengo hoy Bueno, o sea, venga, va Pillo lo más caro y ya está Eh, tengo el día ahí Tonto, eh Se me olvidan las cosas De ir a vender y todo eso Se me olvidan Tengo la cabeza Ya... Es el calor, eh Emprender una acción hostil Saca y arrasar Y venga, y venga Pipa No es muy honorable Pero necesito pasta Lo que hay Mira, uno del Reino de Castilla Vino ahí a atacar Pero Me ha visto mi... Mi grupo de... De fuertes guerreros Y ha pasado un poco del tema Coña Ahí vienen más Venga, va Venga ahí A pillar aquí Aquí hay que pillar de todo Aquí vamos Aquí siempre hay que pillar de todo Vámonos para Zaragoza Vendemos todo Y nos sacamos algo de dinerillo Que andamos un poco escasos 1574 denares, eh Muy poca pasta Y eso Ya te digo Infierno, YouTube Que lo suyo es Un ordenador Prepararse un ordenador Ya para el banner Lord Hay i5 Os lo digo en serio, eh Hay i5 De numeración alta Que son muy buenos, eh Que rentan muy bien Porque alguna vez Eh... Alguna vez Pues coges y... Y algunos dicen Buah, tengo un i7 De la... Buah, de última generación De la leche y tal Pero lo tiene De numeración baja Y renta menos Que mi i7 De hace tropecientos años De cuarta generación O sea, que lo que sea Eh... No, no es porque Esté yo saqueando Es que están saqueando Mis compañeros, eh No soy yo solo, eh Antonio Vive solo, no Vivo con mi novia Y anda... Anda pachuchilla Bueno, anda Que está cuidando a su madre Que está mala Y ahora ella también Se ha puesto mala Y por eso Yo, como no vivo solo Pues no puedo estar Todo el día Haciendo streaming No puedo estar haciendo Todo el día cosas Y luego el trabajo Y todo eso O sea... Por eso Los horarios Son muy establecidos Y todo No puedo estar más tiempo Me gustaría estar más tiempo Y esas cosas Por eso os digo Que cuando Tengo streaming Es cuando puedo Si no la novia Imagínate la novia A tu novia Todo el día Jugando tú aquí Pues te coge Y te... Y te manda paseo Rapidito Así que Ahí está Uy, buah Esto se me va de precior Vale Ok Tenemos aquí Bien de cosas Me gusta Tenemos bien para vender Armaduras Tenemos bien de basta Y me gusta Me gusta Tenemos bien de... Ahora sí que hemos hecho dinero Vamos a ver si A ver con el tema De las relaciones ¿No ves? Dice... Muy bien señores Los de la colfadera Ah, mira Ahora sí me dejan Perfecto Vamos a mirar ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo que nos renta más? Este nada Sería menos 36 Vamos a mirar De lana 22 semanales O sea, por 22 No me hago yo Un negocio aquí Para Sedas y tintes 256 Lo que pasa Cuesta 10.000 No tengo 10.000 denares ¿Vale? Es que No es tan fácil Utensilios de hierro Nos darían 56 semanales Nada Aceitunas Eh... Mira Nos darían 200 Serían unos 262 Vea, va Perfecto 4.500 denares Acabo de soltar así Pa' acá A Tocateja Eh... Y ya tenemos ya Un negocio Tenemos la prensa de aceite Vamos a verla Esta es la prensa de aceite Teníamos una león Pero no nos han dado nada de... No nos da nada Casi nada de dinero Va, esto prensador La producción en 7 días Estará Perfecto Una cosa que la tenemos Chachi Bien, tendríamos una misión que hacer Miran Ha saltado Huesca Mi ciudad es Alagón Si no me toquéis Alagón Que os reviento Que os reviento vivos Ahora Volvemos a estar otra vez En la inmundicia de la pasta ¿Sabes? Es que Aquí el dinero Se va volando, eh Se va volando Es una maravilla ¿Sabes? Aquí todo cuesta pasta Y como no tengáis dinero Vais... Eh... Exactamente Tiene... Lo ha rebajo asedio No sé de quién No sé de quién Debería de ir Que era en jaca, ¿no? A ver... Rastrear los bandidos Cerca de... Cerca de... Vale, voy para allá A ver si encontramos a alguien Bro, ¿cuánto te sale hacer el molino En tu aldea? Ostras, espérate Decirme esas cosas antes Que me estaba de viaje Y no llego Ahora te cuento A ver A ver Administrar la aldea Molino Molino 6.000 denares 6.000 Y los gasté antes En... En SOS Y Miao Volaron Encargué un PC De USA Creo que es bueno No sé bien Mi primo dijo Que lo comprara Pues hombre Si tu primo Tiene conocimientos De informática Y te dijo Que lo compraras Guay Si es un ordenador Chachi Está bien Ya te digo Yo infierno Si quieres Hacerte un poco Un poco la idea Pero también te digo Que mi ordenador Es mucha pasta Sobre todo Más que otra cosa Por las dos placas Por las dos tarjetas gráficas Tengo dos tarjetas gráficas Y son pasta Pero lo puedes echar Un ojímetro Abajo en... Abajo en la descripción Tengo una breve descripción Del ordenador que tengo ¿Vale? De los componentes Y tal Que sé que muchos Me lo preguntáis Y lo tengo ahí puesto Precisamente Para que le echéis un ojo Porque ya os digo Muchos me lo preguntáis Y yo no me sé Todos los componentes De memoria Y tengo puesto todo La placa base Memoria RAM Discos duros Webcam Tengo todo Teclado Ratón Tengo de todo Vale Unos partidos Cerca de Jada Vale, ¿no? Encontra almohades Salvajes Ñao Salvajes Como los pokémons Vamos a ver Si encontramos a alguien Me gustaría hacer una misión Porque si no Pero ya has visto 6.000 6.000 6.000 Y luego Lo que tarda en hacerse Porque eso depende mucho También de De vuestra habilidad De arquitectura De No, arquitectura Ingeniería ¿Vale? Yo tengo cero Contra más habilidades Tengas de ingeniería Tanto tuya Como Es grupal Alguno de tu grupo Que tenga Altos niveles De ingeniería Se construirán las cosas antes Igual que las torres de asedio Que las escaleras Para los asedios Todas esas cosas Dependiendo de Batalla Mira, alborades salvajes Igual son estos Mierda Los han exterminado Tío Que esos eran míos Serán demonios Serán Mojadas Pues me los han exterminado Estos tíos Pues nada El Mountain Blade Es mejor Como eso Normal A ver Esto como todo Dice Madre de Dios Dos tarjetas Y tengo 2.9 2.9 70 Windforce Oce Y son Canela fina Canela fina Además súper guapa Con Con luz Color azul Que pone Windforce Muy chulo Mods son muchos mejores Si A ver Esto como todo Yo Dentro de todos los que me veis En el canal Hay gente que le gusta Un mod Hay gente que le gusta el native Porque por ejemplo Me dicen algunos Eres de los pocos Que sube native en Youtube Y les mola ver el native Ver como es la esencia del juego Luego hay mods Dependiendo Hay mods muy guapos Yo por ejemplo Estoy subiendo De mods Estoy subiendo El de España 1200 Y luego también Esto ¿Cómo se llama el otro? El Nova Etas Nova Etas Es precioso Si Es que tarda Es que tardan bastante Lo del tema De las construcciones Sebas Tardan mucho Tardan mucho Tardan Tardan mucho Pero ya os digo Lo más Estos son A por ellos Yo os recomiendo Encarecidamente Consejo que os doy Es que en el En el poblado Hagáis Hagáis el molino El molino Os va a dar Mucha Mucha pasta Luego también Si tenéis buena relación Con ellos Digamos como que Les cuesta menos Soltar la pasta ¿No? Son más Más Benevolentes A la hora de soltar impuestos ¿No? Pero sobre todo Para que Vuestro poblado Tenga Sea próspero Porque además Pone Habilidad Es poco Próspero Lo que sea Lo pone Cuando entras En el poblado Luego lo vemos Y yo os recomiendo Lo que os digo Que hagáis el molino Vamos a seguir Por ejemplo Este mod Este me gusta mucho Por las voces Por ejemplo ¿No? Tienes aquí voces Para los comandos Y tal Y está La verdad que está chulo Hay infantería Por aquí Ya está Vamos por aquí Tenemos ahí Nuestros arqueros Behind The trees Y voy a poner A los piqueros Aquí Un poquito atrás Vale Y tenemos ahí ya A nuestros Demonios Que se acercan Por ahí Por el Por el horizonte Y yo soltando un poco De jarabe de acero volador Que ya sabéis Que siempre Pues a distancia Pues si dais alguno Eh Viene de lujo Y he visto bastante sangre Por ahí Así que Nuestros arqueros Están haciendo Un buen trabajo Yo también estoy Disparando Vamos a cerrar Las filas Órdenes de formación Formación en Vamos a juntarles más Porque veo que están Muy separados A los piqueros Los voy a mandar Un poco más Alante Avanzamos Si paso Y luego El mountain blade Lo guapo que me gusta Es que vosotros Podéis jugar De cualquier manera Podéis ser una persona Eso sí Luego los torneos Si en esas cosas Se notaría De que seríais muy malos Pero por ejemplo Ser simplemente Estrategas Uy ese Uy 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 Que collejas educativas Van a venir aquí Van a venir aquí Mira 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 Colleja Primera de la tarde Que rica Otro Otro que se gana La colleja Mierda Los árboles me pueden Vamos ahí Caballería Voy a decirles que carguen Para que también hagan algo Y a este Jalabe de acero Uy Con que me he chocado No se con que Pero me he chocado Con algo Toma Otro fuera Y yo creo que las tropas Están niqueladas Si Enniqueladas Tenemos ocho heridos O sea que pueden ser Efectivamente Capturamos Palasaca Y tenemos la mítica rapiña Ya sabéis Que la mítica rapiña Es esencial Tenemos poca comida Vamos a aprovechar Alguna de la rapiña Para mis compañeros De combate Nos va a venir De bien Ahí va Tenía y más cosas Para vender Igual También es verdad Que donde fui a vender No tenía mucha pasta Vale La misión en teoría Está ¿No? Y vuelve a informar Vale Pues Volvemos a informar Pero yo creo que eran estos Ya está Hola máquina Buen directo Y gracias por tus consejos Avance más rápido Y más fácil De nada Teamplay Gracias a ti por ahí Por seguirme Y que habías dejado Algún comentario Y eso Y está bien Vale Pedro Méndez Nueva campaña Nos tenemos que dar De piñas En Tarragona Está ¿Vale? Y está cerca De Tarragona Vale Tarragona Aquí Ahora iremos A ver si podemos Entregar esta misión Y también Vender cosillas Que tenemos Maestro La cofradía Sobre el trabajo Me distes En teoría Igual ese no es No eran los Que teníamos que Buscar Pero bueno No pasa nada Si la perdemos Por la vida es dura Vamos a vender la sal Y toda esta Chunguera Ropa chunguera Y casco Yo creo que vamos a dejar Vamos a dejar el casco Y un escudo de estos Para nuestro compañero A ver si le funciona La taberna A ver si podemos vender Saludos Tringuals ¿Qué tal? Bienvenido Eh Va papá Y eso Son menos rata Tucuto Veamos Caballero renegado Galcerán Galcerán Que luchaba con nosotros Era un poco paquetillo Vea va Bien con nosotros A ver si No sé A ver si haces algo Esta vez Porque es un poco Es un poco demonio Este hombre Tiki 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 Había un torneo Pasó Ahora Galcerán Está por aquí Lo movemos Está en caballería También Vale Uf Cuántas cosas que hacer A ver Roth Céntrate Personaje Que teníamos No personaje no Uno de estos Que tenía un turbante Todo demoniado Le vamos a poner Algo de equipamiento Un poco mejor Yo creo que Ostras 25 Ahí va Pues Tiene mejor esto Resistencia 10 Resistencia 16 Venga Un escudo Un poco mejor Aunque de lágrima Me mola más 23 9 38 Mira Ya está Perfecto Lo demás A vender Vamos a subir Tropas Y nos vamos A Tarragona A ver Que cuadra por ahí Y nos metemos Un poco cañita Vale De acuerdo Hecho A vender Ya está Y Y Mercado de bienes Y ahora digo Que me ha dicho Team play Que gracias por los consejos Yo siempre Que pueda yo aconsejar No más Que pueda aconsejar Que pueda Responderos bien Mira Este va Con la hueste Vamos a buscar Vamos a acompañarle Vamos a acompañarle Porque este va A donde Al Férez Control más espacio Para ir Velocidad rápida Vale Por si alguno No lo sabe El Reino de Castilla Me está tocando La moral en Aragón Ahora que saben Que estoy fuera ¿No veis? Me lo preguntó Sebas Tengo Ingresos por la fábrica De cerveza en Burgos Confiscado Ingresos por la prensa De aceite en León Confiscado Rentas de Aragón Y me faltaría La otra La otra que tengo De aceite En Zaragoza Pero todavía Hasta que no Hagan la producción No me pueden decir Lo que va a ganar Porque la he cogido Hace nada Vale La hueste Ya está aquí Y vamos a hablar ya Con el Al Férez Tiene 148 tropas ¿Sabes? El paisano 148 tropas De De tropel Ahí a tope Vamos Vamos a ver si le pillamos Y para decirle Que estamos listos Que nos unimos con él Y ganamos uno de Mejoramos una de tal Una de relación Lo vamos a acompañar Y lo dejamos ahí Acompañando Lutz 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 Pedro Méndez Comunica que Se ha venido Con vos Vale Pues vamos para allá A ver que quiere Por favor Que no sean misiones mierder Una misión guapa No sé tío Las provisiones de ejército Se están agotando rápidamente Erroz con barro Necesito que traigáis Siete cabezas de ganado Tío Que no Con los pesados Con la ganado Que no quiero llevar ganado Vale No pasa nada No sientas Hombre Si te tienes que ir Se vas Hay que hacer cosas Hay que hacer cosas Mira Tío Que no Que no voy a hacer yo Misiones de ganado O sea Que no Que me niego Que me niego Rotundamente A hacerlo Es un rollo Tío Las misiones de ganado Es un rollo Grupo Tenemos una pila He subido mucho Lo de Es que al principio Me costaba muchísimo Tener unas tropas Bien entrenadas Y subí mucho Lo de adiestramiento Y se nota Cada día tengo que estar subiendo Siempre alguna tropa Capita En mi opinión Galcerano es un hombre Duro y cruel Solo habla de azotar Golpear y colgar A sus compañeros soldados Sé que un ejército No es una guardería Y que la disciplina Es importante Pero creo que es un hombre Que le gusta ser cruel Sin motiro Espero que no Moleste que os lo diga Vale, venga Se controla un poco Se controla un poco Es que a veces Galcerán Ya os digo Encima es un paquete Tío Porque siempre que Luchábamos Siempre le acababa herido No sé cómo Siempre acababa herido Tras consultar Mira Pedro Rey de Aragón Se da así Se concede a sí mismo Las cosas Se ha concedido Zaragoza Ahora Vale Vamos a ver Qué pasa A qué vamos a atacar A dónde vamos Pone viajando No pone en ningún sitio Vamos todos ahí Vamos un grupo A ver A quién vamos a atacar Porque yo tengo cosas que hacer Más que otra cosa Por ejemplo Comprar comida No tengo un chavo Estoy reventado Disculparme capitán Hace unos minutos Expresé mi opinión Sobre la necesidad De utilizar Ocasional Ocasional del látigo Y la horca Para mantener En vereda A los soldados Los hombres sin miedo A sus comandantes Son más propensos A oír en la batalla Ese vulgar De Nuño Méndez Creo que pueda molestar Por eso Mira tío Que te pires Que acabas de llegar ahora Y no vengas aquí A imponer tus Tus mierdas Ahí viene el Galcerán Ahora que acaba de venir Al grupo A imponer sus cosas ¿Sabes? Se han avistado Pequeñas bandas de enemigos Cerca de Zaragoza Vale Ok Vamos a comprar comida No tenemos nada No tenemos nada Quesos Coles Para que se tiren buenos pedos Y me he gastado La mitad del dinero Que tengo Encima me han saqueado Mi Es que tío La máquina tiene La cierta La cierta habilidad De siempre Aunque tengas tu Puebla o no O sea Tus enemigos están aquí Y tú tienes un pueblo aquí O sea El último pueblo más recóndito El enemigo va a ir A por ese pueblo Tío Tienen esa maldita manía Solo por tocar la moral Solo por tocar la moral Oiga ¿Qué pasa aquí? Ketor Ketor Eh Eh Se acabó ya la batalla Acabo en 10 Acompañar Este es Pedro Yo en teoría Está siguiendo al Al alférez Este Estos están a su rollo Estos no quieren luchar Con nadie Bah Sacar El rey Pedro Rey Se reunirá en banquete En Barcelona Ahora no es puesto y paso Necesito Sacar Es lo que hay Necesito sacar Vamos para Almanzán No lo conozco Vamos para allá Vamos para allá Vale El rey Se está dando Todas las propiedades Eso tampoco es así Eso tampoco es así Porque luego Pasa lo que pasa Que luego No hay perras Luego los Los señores Se cabrean Y pasan del tema Y se van a otras A otras facciones Porque se ven Se ven menospreciados No tengo Tengo que vender Los prisioneros Me prendieron Nación hostil Sacar Arrasar Macho gracia Tenía Con esta gente Tenía hasta la relación buena ¿Sabes? Y ahora los voy a reventar Claro Es que dan del reino de castilla Pero mira Reino de castilla Reino de rey Le han hecho aspace Mierda Voy a tener problemas Por este saqueo Mierda Ay Bueno No pasa nada Es lo que hay Voy a sacar Ya que estamos Saquemos Que me ha mandado un loot Vamos a ver Es del League of Legends Me hace mucha gracia Eh ¿Ya sabes cuando me voy a montar Con Sub? Si Eh Va a ser sorpresa Ya sé cuando quiero hacer Un Un directo Con Suscriptores Del Mountain Blade Warband Un multijugador Es secreto Pero es Hay que alcanzar Un objetivo Y cuando alcancemos Ese objetivo Lo Lo haremos Madre mía Cuanto Gente aquí Tenemos La novia A ver Ahora me manda Siempre la novia Tiene la La especial habilidad También Mi novia De mandarme whatsapp Cuando estoy en directo Tiene esa habilidad Ingeniosa De decirme Que estas haciendo Pues que Si no estoy al whatsapp Atento al whatsapp Que estaré en directo Seguramente Además lo tiene fácil Si quieres mirar Youtube Y ahí estaré Vale Ir al mercado Mercado de bienes Vamos a vender La rapiña Que hemos hecho Eh Nos han pillado Encima ahí en mitad Cuando estábamos ahí Entre paz y tal Que se han hecho las paces Pero bueno Es lo que hay Vino Está En el Nova Etas Por ejemplo No se quien había preguntado Que es mejor mods O normal En el Nova Etas Por ejemplo Tienes que tener bebida También Por casualidad ¿Cuántos años tienes? Tengo 33 años Ya más viejo Que la orilla del mar Ya muchos años Ya muchos años Muy cansado Muy todo Y ya muchos Muchos juegos Muchas plataformas Y muchas cosas ya vistas Mi primera consola Que tuve yo Mira vamos A ver mira Ahora como no estamos en guerra Con el Reino de Castilla Nos dan pasta Mirad Por la fábrica de cerveza 167 No está nada mal Aunque podría estar mejor Ingresos por la de aceite Fijar en León Solo 94 Pero por ejemplo En Zaragoza 250 Hay que Porque decían algunos Mira las que sean más rentables Si si Yo miro las que sean más rentables Pero también que las pueda comprar Es complicado Eh Y por Alagón Que nos habría salido A saldo positivo Tenemos ahora deudas ¿No? Puede ser Mierda Ahí no hay Hay los prisioneros No me acuerdo de ellos Nunca Como nacen Nacen ruido Están ahí Pues es Lo que hay De acuerdo Vamos a ir A la taberna Mi primera consola Fue la Super Nintendo Que el otro día Estaba con la novia De compras y tal Y entramos en game Y vio mi novia La La micro La micro Ness La Ness esta que sacaron Hace un año Dos años La Ness esta pequeñita Guau Yo tenía la Ness Cuando era pequeña Y tal Y andaba Andábamos ahí Que en comprarla o no Y luego estuve hablando Con mi hermano Joder Vi la Ness Tal Que chula Para arriba Para abajo Y Y a jarabe de acero Para cuando Ostras Vaya canción Hoy he visto Hoy estábamos en el trabajo Y yo conozco esa canción Porque mi novia Le gustan esas canciones Y no sabía ni siquiera Quien cantaba esa canción La de La del La del anillo Y hoy he visto Tío Hoy que he estado Un rato Con una compañera En la oficina Que estaba escuchando ya música Y digo yo Vamos a hablar con esta Si le conocemos O lo que sea No No le conocíamos Y ya está Vale Perfecto No lo No conocía ni quien Cantaba esa canción Ni nada Y he visto Hoy el videoclip Todo El videoclip Cinematográficamente Es muy chulo Es muy vistoso La verdad que estaba bonito Está chulo Pero no tiene que ver Nada con la canción Ni nada Es una cosa un poco rara Pero bueno Me hizo Me hizo gracia Me hizo gracia Y no sabía que la cantaba Jennifer Lopez O sea Pero para nada Sargento mercenario Pero ve No hay comisionista de rescates De lo que falta La canta Frodo Ja 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 Y el anillo ¿Para cuándo? Y el jarabe de acero ¿Para cuándo? Pues cuando encuentre Algún enemigo En teoría Tenía que encontrar Los almohábares Estos demonios Y tendría que Matarlos Pero No los encuentro No los encuentro Y encima tío Ahora empezamos En paz con todos Vamos a ver Reino de Aragón Paz 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 Acuerdo comercial Ahora El resultado Nos hemos estado Dando de piñas Y ahora tenemos Un acuerdo comercial Con 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 el reino de Castilla ¿Sabes? Antes los vimos Por aquí a los demonios Vamos a ver Por aquí por las Por las Montañas de los Pirineos Aquí un frío De tres par de narices Vamos a ello Un momento Es que me está llegando Ahora mails Y todo Vale ¿Cuál es tu estilo musical Entonces? Mi estilo musical Es Es el El rock y el heavy Mi grupo favorito Mira que antes me preguntaste Es por mi juego favorito Si te puedo contestar Por mi Ah Mira me dan otro 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 juego Esto Tío El reino de Aragón Me da cositas Agramunt No sé dónde está Agramunt Míralo Aquí está Al lado Pues vamos a hablar Con el anciano Y a ver si puedo Hacerles alguna misoncilla Y ya está Pues Te puedo decir Lo mismo que no te puedo decir Mi juego favorito Te puedo decir Mi grupo de música favorito Es más Si me seguís en Instagram En Instagram La última foto que subí Lo tengo un poco abandonado Tengo que subir más fotos Subí Una foto del santuario Que tengo Sobre el grupo Queen Tengo de todo En mi casa En Santander Tengo ahí Un santuario Saludos Elfif12 ¿Qué tal? Bienvenido Ir al centro de la aldea Un Lutz A ver quién ha sido Quién ha sido Desde Sistema Recordar que es muy fácil Con el ganado Con el ganado Tío Que no quiero dar el ganado Y el ganado ¿Para cuándo? Pues nunca Que no quiero hacer Misiones de ganado Y De tal manera Pedro Te recomiendo Que te eches Una ojeadilla Por los vídeos del canal Hay vídeos especiales En los cuales Pues por ejemplo Pues hablo ¿No? Del canal Que programas uso Varias cosas Hay Varias cosillas Yo creo que son Vídeos bastante interesantes Y hablo un poco De cosillas De mi vida También Y tal No tengo dinero Ah es verdad Que tengo deudas Y ahora tío No puedo sacar No puedo hacer nada Que mierda Y no hay bandidos Por aquí Y los bandidos Que suelo encontrar yo Por ahí Son por esa zona Y los almohades Estos suelen estar por aquí Pero no los veo Me han vendido la moto Esto de la paz Es una mierda Porque es que nunca Recibo Pasta Rodas Europe 1200 Lo que Suelo decir el CID Europe 1200 Está chulo Lo que pasa Que para mi Personalmente Me parece Un mapa Bastante extenso El tema El CID Tío Es que no tengo tiempo No tengo tiempo Es más El jueves Había dicho Que iba a hacer directo Y es que no he podido hacerle Porque es que He empezado ya a trabajar Y es empezar a trabajar Y ya Liarse Liarse la gorda Liarse Liarse gorda Y ya no tengo tiempo Para nada Me gustaría hacer Más vídeos Más streaming Más todo Pero es que no puedo Y ahora voy a volver Porque me lo han pedido ya mucha gente El Viking Conquest Y la verdad que A ver Cuando lo puedo empezar A hacer también Es que Estoy Tengo El native El espionami 200 Ahora que quiero el Viking también Y el nueva etas Es que está Está súper Estoy súper saturado He bajado Su fandom Ahora con fornite Estamos mal Es la leche Lo del fornite Es un veneno amasado Lucha contra los moros Tío Pues es que están ahora Todos en paz Tío Es que está El reino de Aragón Ahora está en paz Y me han hecho una puñeta Auténtica puñeta Voy a ver si en Aragón Puedo hacer alguna misión Por lo menos Para hacer algo Y ¿Y qué más? Escucha System of a Down Sí, tengo en mi Mira, bandidos Venga, por ellos Jarabe de Acero Santiago y Sierra España El Tengo Quietos 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 No os liéis la manta a la cabeza Infantería aquí Arquería Si tenemos alguno aquí atrás Caballeros Por Ahí Los de Santiago y Sierra España Que Santiago es el El Es el Ah, patrono De la caballería Del arma de caballería Del ejército No sé Supongo del ejército español No sé si algún otro ejército también Tienen puesto como a Santiago Como 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 su patrón Sí que sé que por ejemplo La de artillería Que es Santa Bárbara Sé que algún otro país Además de España Tiene a Santa Bárbara Como su patrona En artillería Y luego también los mineros Eh ¿Qué más? Los que hacen también Pirotecnia Y esos también tienen a A Santa Bárbara Ya sé Pero ya os digo Santiago No sé si de caballería También lo tiene Algún otro Vamos matando ahí Bandidos A tope Darle ahí cañita Uy, 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 uy Qué de sangre Qué de jarabe de acero Lo tenemos en oferta Mira, este te lo voy a dar De sabor cola Que es una nueva creación Mira, jarabe de acero Con sabor cola Toma, perfecto Le ha gustado Ha caído rendido A sus pies Sí señor ¿De qué parte de España eres? Soy de Santander De Cantabria Soy de Cantabria Aunque vivo en Aragón Vivo en Zaragoza Desde hace El 9 de agosto El 9 de agosto Hago dos años En Zaragoza Dos años Dentro de nada Estamos a tres Pues el día nueve Hago dos años En Zaragoza Pasa el tiempo Echando leches, eh Pero bueno Está guay La verdad que estoy contento Un nuevo puesto Nuevo trabajo Una nueva ¿No? Una nueva ilusión ¿No? Como aquel que dice La verdad que está bien Complicado Tener que hacer tantos Tantas mudanzas Que me ha tocado hacer Pero es lo que hay Y eso System of Adam Eh Si lo escucho Tengo en mi Biblioteca personal Canciones de De System of Adam Yo de Asturias Pues Asturias En Asturias Vive mi hermano Vive en ¿Cómo se llama este pueblo? Me cago en 10 No me acuerdo Mi hermano vive en Asturias Estuve hace poco además Me puse ahí A tope Y Andalucía Andalucía Conozco bastante Sobre todo la Costa del Sol Costa del Sol Y Almería Conozco Eh Vamos a rechazar La recompensa Porque nos va a subir honor Y teníamos el honor No sé por qué Muy bajo Así que vamos a hacer Así por lo menos Vale Eh Pepepe Mítica misión De Eh De atacar también A A bandidos Pero vamos a ver Donde están Si es pasa Ah no Pero esto es para entrenar Y por Ah vale Entrenar campesinos Venga Mítica misión De Tal Y Pedro Es de Mallorca Mallorca no lo conozco Mi hermano se ha estado En Mallorca Que tiene una amiga Viviendo allí En Majón Majón Que es donde hacen Ginebra Está buena Esa Ginebra Mallorca Yo nunca he estado Pero si que me han dicho Siempre de que es un sitio Muy bonito Pero esto como todo Las vacaciones Este año Por ejemplo Las he pasado en Zaragoza Mitad Zaragoza Mitad en Santander En Santander me hizo Un tiempo de mierda La verdad En las fiestas Estuve en las fiestas De Santiago Porque Santiago Se celebra en En Santander Ya te digo Majón Me parece que es Mallorca Donde conoce mi hermano Que hacen ahí Una fábrica de Ginebras Es Alemania En verano Si se llena Mallorca De alemanes Es exagerado Es Es Canela fina Es canela fina Y yo Asturias Asturias conozco Gijón Oviedo Y me cago en 10 Donde vive mi hermano Donde de leches Vive mi hermano En Ah Como se llama Este pueblo Tío Está cerca De Oviedo Cago en 10 Tío Que desastre De verdad Una de las cosas Por si alguno lo sabe Soy un desastre Soy un maldito desastre Para los nombres Pero desastre Total Si el día 25 Correcto El 25 de julio Es Santiago El día de Santiago La festividad Que es fiesta Que es fiesta En Santander El día 24 24 Las 11 Y media De la noche Pues sueltan ahí Juegos artificiales En la playa Muy bonito Porque es un hombre En la playa En el sardinero Muy bonito Y fuegos artificiales Para estar ahí Con Viéndolos Vale Preparados Para la lucha Si Yo de Oviedo Ah pues mira Mi hermano vive Como leche Se llama Mi El pueblo Donde vive Mi hermano Me cago en 10 Yo no me acuerdo Es que Buah Ya os digo Soy un maldito desastre Para las Fechas Vale Aquí Caballero Aquí Arquería Si tenemos algo Por aquí Vale No me gusta Bueno Infantería Sabemos dos filas Me gusta Y A ver si las podemos Juntar un poquito más Vamos a juntarlas un poco más Hacer un poco bloque Hacer un poco Un bloque Y tenemos ahí Los bandidos Que vienen a caballo No me acuerdo Me cago Y tienes como señal A ese pueblo Y fíjate que he estado ¿Alguien conoce Mota del cuervo? Pues no No conozco ese pueblo Uy Mira el jarabe de acero Como ha volado Jarabe de acero volador En tus mejores ciudades Yo os lo regalo Mochazo a la cabeza Ahí está Vamos ahí O sea nada Me acuerdo donde vive mi hermano Si fíjate que estuve En semana santa En semana santa Estuve de visita Visitando a mi hermano Y estuvimos allí Bueno nos pusimos a comer Madre mía Cachopo que me encanta Yo lo suelo hacer en casa Cachopo Lo hago con Con 30.000 tipos de queso diferente O sea Y cada vez En contra más Apestoso sea Y más fuerte Y más tal Me encanta A mi me encanta el queso Vale voy a lanzar a mi infantería Porque veo que utiliza Esta gente Estos bandidos son muy de arquería Y si lo metemos un poquito de caña Con la infantería Y con la Y con la caballería Los reventamos Venga Jarabe de acero De sabor Tutti frutti A ver ¿Queréis probar Tutti frutti? Pues tutti frutti Pa ti Que te veo con ganas A ti de cola Perfecto Jarabe de acero Antes lo teníamos de sabor Insípido Normal Pero ahora O igual que vaya a tomar vientos Ahora lo tengo de sabores Hemos evolucionado Hemos evolucionado En el jarabe de acero Es un mercado En auge A este le va a caer La del pulpo en canoa Ahí está Técnica rata peluda Muy bien No puedo entrar al discord Si podrás entrar Puedes O sea Tienes ahí una invitación A no ser que No sé si se haya fastidio o algo No podéis entrar Igual la invitación está mal El El enlace Puede que esté mal Voy a Esperar un momento Vamos a Voy a echar un ojo Y a ver si el enlace está mal O algo Puedo editarlo ¿Vale? Y puedo cambiar El discord A ver Tocotocotocotocutum A ver Inventación instantánea Tal Copiar Y Y A ver Un momento Voy a Voy a editarlo Por si acaso ¿Vale? Que igual Puede que el discord Este La invitación esté mal Que haya cambiado O lo que sea Que a veces pasa ¿Eh? A veces pasa Vamos a ver Vale He puesto Ha cambiado ¿Vale? He puesto la nueva En la descripción del vídeo No sé cuánto tardarán En actualizarlo No lo sé ¿Cuánto tardarán En actualizar Lo que he cambiado Probar ahora ¿Vale? De todas maneras Si ponéis exclamación discord Si no me equivoco Si ponéis exclamación discord En el En el chat Te saldrá También Os saldrá también En el enlace ¿Vale? Para que lo sepáis Que ahí tengo Para eso tengo El Bot chat Lo tengo ahí Vamos Nickelado Para esas cosas Vale Otra misión realizada Nuestros Conciudadanos Están más contentos Más felices Y nos viene bien ¿Qué pasa? Que a ver si vendo No sería malo Vender estos prisioneros Que tengo Para sacarme unas perras Así que ya está Estaría No estaría Nada mal Utilizar También el comando Exclamación comandos Y veis los comandos Que están activos ¿Por qué? Porque así podéis ver Que comandos Podéis utilizar Sobre todo A los que estáis En En Youtube Mercader de armas Exóticas A ver que tiene Este hombre Pero tiene aquí Jalada de acero Del rico Ostras Caballo Caballo de guerra Con barda ¿Eh? Dos manos Una mano Estocada Yo no me molan Con el Ya sabéis Ancha Archa militar Recortada A dos manos A dos manos Gran espada Yo quiero Ya sabéis A una mano Me molan Pero bueno No tengo pasta De todas maneras Vamos a ver si hay algún Comisionista de rescates Por favor Un comisionista Por favor Que quiero vender A estos malditos Prisioneros Que ya pestan Que ya pestan Vuelen a chotuno Madre mía Barbastro No me acuerdo Tío Donde vive mi hermano Macho Que desastre De hombre Que desastre De hombre Total Vale No sé No sé Esto ya te digo Para los nombres Soy un desastre Voy a responder a la novia Porque me está mandando 30.000 mensajes Le voy a decir Que estoy en directo Eh Me ha salido un loot Probaste el Saludos Ismael No No lo he podido probar Porque ya he estado diciendo Jalada de acero Con nuevos sabores Comprelo ahora Por el módico precio De un machetazo Perfecto Muchas gracias Antonio Por tu loot Muy gracioso Ahora supongo que saldrá No me ha dado tiempo Tío A probarlo Ismael El 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 16th century No me ha dado tiempo Macho Es que No he tenido ni tiempo Para el ordenador Es más El jueves quería hacer directo Y no pude hacer directo El jueves Porque Tuve que trabajar El ano Dominitario También lo he probado Lo he probado Es que he probado muchísimos El 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 de Europa El ano Domini Que pasa Es que son todos Están chulos Y son todos muy parecidos Lo que pasa es que si me pongo a jugar a todos Es un lío Saludos Iván Que tal Perdona por llegar tarde No tienes que perdonar nada Puedes llegar cuando puedas Tío Es lo que hay Visitar la taberna A ver si hay comisionista de rescate Si no Si no Nos unimos al torneo Comisionista Así sí Así sí No voy a apostar por mí Por si acaso Eso sí Lo que voy a hacer es comprar comida Porque me parece que estamos Bajo mínimos Bueno hay algo de comida Pero vamos a comprar Nunca viene de más Vamos a comprar Aunque sea un poco Un poquito ¿Vale? Y nos vamos al torneo Y vamos a ver si Si les damos cañita Si el Anodomini está guapo También Es que están A ver que están chulos Los Hay mods La gente la verdad que yo Me gusta Porque la gente Se curra unos mods Muy chulos El problema El problema que hay con Con el monta Con el de Hispania Es que está como No sé si Supongo que está ya terminado Porque no se está haciendo Nuevas actualizaciones Del mod Es lo único Pero está muy guapo Y luego pues no sé Pues la cosa de España Pues que me llama La atención Y luego encima Tiene las voces Que está muy bien Me han reventado Me han reventado Tío Bueno Podemos luchar en la próxima ¿Cómo está tu esposa? Está fastidia Mi novia Ah La esposa no Ese es en el En el Iván Ese es en el Monta en Blink normal La esposa Ahí andará En el castillo Ahí Que a ver si hago un día Un banquete La próxima será Hacer un banquete guapo ¿Por qué? En los banquetes Mejoráis relación muchísimo Y os viene de De lujo Mejorar relaciones ¿Por qué? Ya sabéis que Mi siguiente misión Digamos en la serie Del Monta en Blink normal Es Es hacer mi propio reino Es muy complicado Es muy muy difícil En el native sobre todo Es muy complicado Y vamos a intentar hacerlo ¿Vale? Vamos a intentarlo Por lo menos Pero va a llevar Ya sabéis Mucho Ya os dije Que va a llevar Mucho mucho tiempo Va a ser complicado Pero bueno Vamos a intentarlo Que por ello No falte Por intentarlo Que no falte Y una forma Muy buena Para 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 poderlo hacer Y tener Ya os digo El reino y tal Bien, perfecto Es Con la boda Que hicimos el otro día El lunes Pudo ser el lunes Cuando hice el directo La boda Y luego Y luego pues Oye Ir haciendo banquetes Ir haciendo cosas Un poco pues Para ir mejorando Las relaciones Con tu facción Y también Las facciones enemigas Mierda Es que he ido Muy a lo loco Bueno No pasa nada Por lo menos Nos hemos Desenganchado Un poquito Del tema La estrella Los bandidos No encuentro yo Aquí los bandidos Aquí en Cerca de Yeida Los almohades Ya os digo Y os Me habéis dicho Muchos mods Yo tengo Fíjate Si sé de mods Que tengo por ejemplo Uno de Star Wars Que está gracioso también Tengo el de El de Gengoku Gengoku puede ser Gengoku O algo así Fue El de El de Japón Que está súper chulo Tengo que mirarle Si tengo la actualización Por ahí De ese La traducción De ese Me parece que hay traducción Por ahí Los de Los de Los caballeros de Caldaria Es un Foro que os recomiendo Si os gusta Mountain Blade Que os metáis Pues nada Misión acabada Y cagada Gorda Vale A ver si estos Tienen alguna misióncilla Para darme Interesante Y lo dicho Hay muchísimos mods La gente La gente se lo curra Muy bien Hay mods Muy guapos Muy logrados Y El hispania me encanta Han hecho una actualización Hoy del juego ¿Por qué? ¿Por qué? Porque han Hay un torneo Un torneo internacional De Mountain Blade De Justas y tal De Mountain Blade No sé cómo se participa Ni nada Pero si miráis Entráis en Talework Os saldrá ¿Vale? El martes Fue el directo Ya no me acuerdo Ok Ya te digo Tengo la cabeza reta ¿Te interesa la historia de España O la historia en general? A mí me encanta La historia en general La historia de España Porque no Porque es mi país Y oye Siempre Es importante ¿No? Saberse un poco La historia De tu país Y bueno Pues tener conocimientos El 16 Tienes desde el Imperio Español Hasta Japón Es que Por ejemplo El Anodominatis El Europa El Europa también Es que hay una pila de O sea Es que los mapas son inmensos O sea Lo que tú quieras hacer ¿No? Eh... Pa 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 Si alguna tarea Joder Qué pesado con el ganado Tío Vigotudo Que no te voy a hacer lo del ganado Macho Que son muy pesados Son muy pesados Voy a ir a Aragón Y Aragón Sé que por aquí cerca Hay bandidos Que podremos Reventar Ah Me dan otro pueblo Manresa Me gusta Manresa Martorell Aquí Manresa Ya decía yo Vamos a acercarnos Ostras Con el Reino de Castilla Tío No me daban nada Y esta gente Me dan cosas Tío Me dan pueblos Por lo menos Tengo algo Lo que me falta Es pasta ahora El Reino de Aragón Me está dando una pila de propiedades Si me mola El Reino de León Ha declarado la guerra Al Reino de Portugal Incidente fronterizo Espero que no me hayan tocado la moral Os llevo un mensaje Personas notables De Pontevedra Vale Pontevedra Lo ha pillado los almohades Como ya estáis Ya mirad Ese Ismael Lo tengo apuntado Es que lo tengo apuntado aquí Independencia de Chile Y el Este Es que tengo Ya os digo Tengo vallas Mira Han asaltado aquí Los bandidos Pues vamos a darles Cerita Es lo que hay Mantén esta posición Y ahora vamos a colocar Si me dejan Esta gente Es un poco ansia viva Infantería Arqueros Tropas a caballo Los dejo un poco por aquí En un lateral Para atacar Del lateral Muy bien Ya está Perfecto Ese amarillo es navarra Sí Amarillo es navarra A veces Se me confunde amarillo con naranja Ahí está Jarabe de acero volador También muy rico Este todavía no lo tengo en sabores Mi 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 departamento de 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 esto De investigación y desarrollo Está con ello Ya hemos empezado con el jarabe de acero normal De toda la vida Ya en sabores Y luego ya Pues Empezaremos ya con Con el Con el jarabe de acero volador También a hacerle sabores Ahora lo tenemos de sabor metal Ahí está Sí que se ha liado en esa compañía ¿No? Sí Se ha liado La verdad Bastante A tope Estamos a tope Tío Esto es Canela fina Un poco a tope A ver si A ver si conseguimos Tío Que haya alguna guerrita Que nos den algún castillo Algo No estaría No estaría mal Algún castillo Ala Pobres caballos Estos reventados Para hacer hamburguesas Hamburguesa de caballo Ahí está Venga ¿Estamos? ¿Quedan alguno por ahí? ¿Endimonial? Pues vamos Pobre dios Alguna colleja educativa Tiene que caerle a este Por ejemplo Se ha dado la vuelta Se veía venir la lección Se veía venir la lección Pero este no Técnica rata peluda Tiene el agro Mi compañero Yo pues aprovecho Ya está Saludos Teddy ¿Qué tal? Bienvenido Tranquilo Demonios Ya hemos llegado Vamos a rechazarla Así subimos Honor Y subimos Relación Con Nuestro pueblo Vamos a ir a hablar Con el anciano A ver si podemos Hacer alguna Misioncilla también Nos viene bien Hacer misioncillas Perfecto Y a ver si Eso En Discord Y en Twitter Avisaré Cuando haga el evento De hacer un día Un directito Jugando con vosotros A Mountain Blade En Multiplayer Nos metemos ahí A pegarnos ahí Dejar a ver de acero Ahí En algún servidor Vale Estar atentos Tenemos que Hacer un hito Que es A ver si Pillamos ya Los 2500 Suscriptores Estamos ahí Al Mira Grano ¿Cuánto grano? Cinco sacos Vale Yo te las compro Amigo Lo que pasa Que ahora no tengo pasta A ver si llegamos A los 2500 Demonios Y ya está Vale Un nuevo loot De Juan Jiménez ¿Juan Jiménez? Sí, Juan Jiménez Muchas gracias Saluda desde Argentina Me encanta Tenía una amiga En... No tengo dinero Yo creo para comprar Los sacos, ¿no? Sí, algo de dinero Vamos a ir A ver si encontramos sacos Ahí vendrá El loot De Juan Jiménez Muchas gracias Por colaborar al canal Lutz Colabora gratuitamente Con el canal No cuesta nada Y podéis dejarme ahí Un mensajillo de apoyo Y contra más loot sean Y más gente vea Los anuncios Pues Más dinero iremos Recaudando Tengo por ahora Un dólar Con 28 centavos No es mucho Pero vamos Como me gusta El acero endimoniado Por la mañana ¿A quién no le gusta El acero endimoniado? Ahí está Eh... Mercado Mercado de bienes Sacos, sacos, sacos Cinco Tenemos cuatro ya Perfecto Vamos a ver Si conseguimos Alguno más En... En la siguiente ciudad Vamos a ir a Barcelona Tenemos Manresa Al lado Y yo creo que mejor Ir a Barcelona Y pillamos a ver si hay... El Reino de Aragona Al Reino de Navarra Venga Que empiece el jarabe de acero Si señor Vámonos Me encanta el Reino de Aragón Monzón, tío Monzón me molaría Pillarlo Me molaría pillarlo Vamos a darle escaña Vamos a ver si consigo hacer Esta misión Espero que tengan Trigo Si Ya tenemos los cinco salgos Nos los llevamos A Manresa Y así Otra misión que tenemos hecha Mejorando relación Y ya está Nos viene de lujo Nos viene de lujo Manresa Manresa Ahí está Hablar con el anciano Y en cuanto a... Os traje los cinco sacos Perfecto Mejorando relaciones 400 puntos de experiencia Perfecto Vamos a empezar Vamos a empezar ¿Con qué? Con la mítica rapiña Mítico saqueo Estoy de pasta Un poco flojo Y el Reino de Navarra Tiene que caer Con toda mi Furia Y por esta todavía No la han sacado Saludos Edgar ¿Qué tal? Bienvenido Estáis ahí una pila de gente Hoy sí que podemos estar Un poquito más En el directo ¿Vale? Hasta las nueve y media Por lo menos ¿Vale? Veo además que estáis entrando Bastante gente Y que estáis Muy participativos Hoy en el chat Me gusta Eso es una... Me gusta mucho Que estéis ahí Estéis ahí dando caña Y que estéis ahí Pues eso Dándole un poco de... De vida ¿No? Al canal Me gusta Que haya gente Ahí en los directos ¿Qué pasa con el directo Del vikingos? Pues ha habido un problema Edgar Que es que Ha sido empezar ya A trabajar Y ya ha empezado Con los eventos random Y he tenido que trabajar El jueves Y como Llevo Enlazado El de Hispania Y el de... Y el de... Mierda El de Hispania Y el del native Al mismo número De lo que es Al mismo número De... De capítulos Pues quería poner El mismo capítulo También a este Yo voy a intentar Hacerlo la semana Que viene ¿Vale? Edgar O el domingo No lo puedo asegurar Si no En yo En Discord Y en Twitter Lo anunciaré Que igual el domingo Puedo hacer directo ¿Vale Edgar? Y la haré del viking ¿Ok? Que sé que muchos Me lo habéis pedido Y... Y lo tengo en mente ¿Vale? No... No es... No penséis que no lo voy a hacer ¿Eh? Que si lo voy a hacer Lo tengo pensado Lo que pasa que... Que necesito Tener tiempo Es que es lo que... Lo que os digo Es que lo que me falta a mi Es tiempo Para poder hacer cosas Y... Ya os digo Intentaré El domingo A ver si sea El domingo Igual puedo hacer directo ¿Vale? Y... Y lo... Y lo hacemos Y lo hacemos Pedro Barbastro Otro que va a caer Sobre mi furia Otro pueblo Podríamos mirar A ver cuántos Pero es que con 70 Yo 72 tropas Son muy, muy, muy pocas Para asaltar un castillo En el Hispania Lo hemos intentado En capítulos anteriores Y es súper complicado Es muy difícil Y es mejor Ir con grupos O tener por lo menos 100 y algo de tropas Para poder asaltar Es un poco complicado Así que Edgar No te preocupes Sé que estáis Muchos pendientes De la de Viking Conquest Modo libre Modo historia No Seguiremos con el Coña Mierda Me pillaron con el carrito Los helados Me han pillado Me han pillado 72 con 217 Vale Necesitamos Hacer mucha estrategia Y aguantar muchísimo Vale Vamos a intentar hacerlo Va a ser muy complicado Es un terreno Bastante abierto No me mola mucho Arqueros No sé Si me va a dar el escenario Esa es otra No nos vamos a meter En el pueblo Es un suicidio Y va a haber bastantes tropas Y no quiero eso Vamos a poner aquí Caballería Por aquí Y vamos a intentar A ver dónde viene ¡Uy! ¡Uy! Menuda romería Que baja por el pueblo Baja una auténtica romería Mirad lo que baja por ahí Y luego encima Se habrán juntado Gente del pueblo Esos son los que menos me preocupan La gente del pueblo Porque esos son Campesinos y tal Que podemos exterminar Bastante bien Ahí está El modo Historia Para el Viking Conquest Tengo Si no lo habéis visto Y yo me lo tendré que ver Para ver dónde me quedé En el modo historia ¡Uy! ¡Mira que tiro a la cabeza! ¡Qué rico! ¡Papi! Empezamos bien Empezamos bien ¿Por qué corren De una forma un poco Tan random El enemigo? Les tengo Totalmente Flipados Dicen ¡Ostras! ¿Estos tíos? ¿Esta estrategia tan guapa? ¿Cómo es? Vamos a ver si aguantamos Vamos a ver si podemos Con ellos Pero están corriendo Un poco random Este que está un poco despistado Le vamos a dar jarabe de acero Va a ayudar a mi infantería ¡Toma ahí! Este puede ser ¡Vale! Muy buena ahí Muy buena ahí Utiliza el cuello de botella Aquí poco El cuello de botella Dentro del poblado Pero ellos son Muchísimas más tropas Y es un poco complicado Voy a utilizar Mi caballería Para ir saltando Poquillos Pequeñas cargas Desde flanco Porque veo que están Un poco obsesionados Con mi infantería Y yo voy a intentar Pues soltar así Un poco de jarabeito Del bueno Y por ejemplo Les vuelvo a decir Les voy a decir Que me sigan Es más Que me vayan siguiendo Y vamos a ir lanzando Jarabe poquito a poco Por el lateral Vamos a ir Quitándole un poco de presión También así A la infantería Que pillemos nosotros Un poco de agro Y nos Podamos así Por lo menos Mi infantería Descongestionarla Un poco Y nosotros También pillarle A los A los arqueros Suyos Él se ha perdido Su caballo Vamos Ha pegado En el casco Ha pegado En el casco En el escudo Yo también estoy bueno Vale Vamos para atrás Un poquito Vámonos para atrás Un poquito A ese de la ballesta Está muy libre Y a este Hay que darle jarabe Hay que darle jarabe rico Estos ballesteros Con escudo Son muy trolls Son muy trolls Son muy trolls Trolls Tienes que ahorrar flechas Si no Si Estoy 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 ya metido Ya aquí en el harinao Ahora estoy en el harinao Metiendo totalmente Carga de caballería Mis compañeros Están perdiendo De caballería Los caballos Vale Estos que están aquí Dando un poco por saco Voy a mandar a la infantería Que cargue un poco Que carguen un poco Porque si no Estos ballesteros Mirad que daño Hacen La arquería Como anden ahí Que puedan disparar Al gusto Hacen mucha pupa Hacen mucha pupa Pero yo también Reparto jarabe Rico Infantería La vamos a volver A poner a su sitio No sé si le ha llegado La orden Yo creo que sí Vamos Lutz Vale Ahí se vas Vamos ahí Estoy de vida Muy flojo Ahora va a tocar Gua 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 Mirar como El enemigo Como lanza flechas Contra mí Estoy muy flojo Estoy muy Muy flojo Me reviene Uy Al caballo Le acaban de dar Al caballo Acaba de caer Y me toca ahora Hacer mucha estrategia Y no voy a poder Es que son muchas tropas 71 contra la 200 Son muchísimas Son muchísimas Pero vamos a intentar Mierda Me acaban de dar Eso me pasa por sacar al arco Tenía que haber aguantado un poquillo Es muy complicado Y dos A ver si nos podemos ir A ver si podemos huir Aaaa Corre Me pillan No me voy a rendir Eh Vaya Quieren luchar contra mí Rendiros no Retrocedemos En retirada Vamos a sacrificar Algunas Algunas tropas Y vamos a huir No podemos huir Va bueno El nuño este Pesado tío Ah bueno Ha comprendido la situación Bueno Nos siguen Nos persiguen Vámonos 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 Vale Nos dejan Hemos perdido Muchas tropas Muchas Muchas tropas En este saqueo La rapiña me puede Y hemos recibido Nuestro merecido Vamos a Nos va a tocar reclutar Voy a ir con este Le voy a acompañar Y si veo que podemos Meternos allí En alguna chicha Nos metemos Pero veo que Nanai Este también Tiene muy pocas tropas 43 No tiene nada Vamos a intentar reclutar Gente Eh Las clamaciones Con el puntito abajo Vale Para los comandos Mmm No fastidies Que he perdido Alagón Ahora tío Reino de Ramarra Ahora están Están ahí El imperio almohade Que quieren Reino de Alagón Estos tíos Del imperio almohade Quieren todo Reclutar voluntarios No sé cómo ando de pasta Esa es otra 4.000 Bueno Tengo Vamos a intentar Reclutar algo más Recuperarnos Pero ha habido ahí Nos han dado caña Eh Nos han dado cañita Eh No esto no es tan fácil Pues vienen ahí Un trope de gente Y Y miau Reclutamos voluntarios Venga Y vamos Necesitamos voluntarios Tárrega Martorell De donde todos lados Reclutamos voluntarios Vamos Pamplona Bajo asedio Chávez ya no está Bajo asedio O sea Pamplona Están asediando también El Reino de Navarra Son potentes El Reino de Navarra No es un Moco pavo Tienen Tienen potencia Reclutamos voluntarios Nadie cree venirse A mi Noble empresa Y Y Barbastro La acaban de saquear Han aprovechado Alguien Para saquear Y vámonos para allá Muy bien Vámonos para allá ¿Qué pasó de bueno Rob? Pues que Ha habido un combate Estamos en guerra Con el Reino de De Navarra Los de amarillo Los que tenemos Justamente al lado Lo arre Lo arre bajo asedio Vámonos Vámonos para allá No me han llamado Estos del Reino de Aragón Para ir para allá No sé si llegaremos A tiempo Vamos Tenemos ingresos A tope Muy bien Muy bien Me gusta Vamos a este hombre A subirle de level Vamos a subirlo Un poco De potencia De golpe Porque veo que son Un poco flojeras Inteligente A tope Que es más Es nuestro médico Vamos a poner Medicina a tope Y ya está Armasador Manos O si acaso Y arco No sé si tiene Pero bueno Vamos a poner Ahí está No importa De hecho Ahí está Y eso Utilizar los comandos Que siempre os vienen ahí bien Y yo a veces Guiño guiño No digo nada Hago sorteos De algún juego Tengo que hacer algún sorteo En algún momento Con las demonio coins Las podéis usar para los sorteos Y a veces lo hago Totalmente sorpresa Así que Siempre Comandos Los tenéis que revisar Por si acaso Que alguno ¿Quién ganó El último? Sebastián ¿No? Ganó el último sorteo Ya haré más sorteos ¿Vale? Y para los 2500 Haré el especial Ahí con vosotros Jugando a Mountain Blade Warband Multiplayer Ahí un día Un directito con vosotros ¿Vais a quitar el asedio? ¿En serio? Vale Mira que no tengo Tiempo para charlar contigo Que eres muy pesado Bajo asedio Pero veo que han pasado Del tema Vámonos a mover Que veo aquí Un grosso de tropas Bastante curiosa Y vamos con ellos Está bajo asedio Todavía Pero sí Vamos a ver Si aquí no he visto Ni a Perry Vamos a ver Por la noche No veo ni al Tato O 75 Tengo 49 Mira lo Harry Es una buena Este si lo podéis pillar Vale Venga Estos me parece que iban por aquí Quieren tropas Ahí va Me han pillado Me han pillado 49 contra 98 Vamos a intentar aguantar Vamos a intentar aguantar No tenemos ningún sitio Así bueno Para posicionar tropas No me mola mucho En la situación Porque esta loma Que hay aquí Primera No me mola nada No me mola nada Infantería Es un sitio Muy malo No me mola Un loot Mira si tienes alimentos Para las tropas Ahora voy a mirar Ahora me han pillado Me han pillado Con el fregado Ahí vienen Chaval Que pila de caballería Voy a flipar Un loot Juega League of Legends Me hace mucha gracia El muñequillo ese Que ponen en el chat Es muy gracioso Juega League of Legends Enviciate A más no poder Vamos Ya volví Ahí Gracias Sebas Por el loot Gracias por colaborar Totalmente gratuito Solo tenéis que poner Se lo están tomando Muy 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 tranquilo Ven que podemos ser Un Un enemigo Complicado Caballería Por aquí No tengo mucha caballería Pero bueno Está la cosa Se lo están tomando Con tranquilidad 76 contra 49 49 de nosotros 76 de ellos Infantería Tengo 26 20 arqueros 3 De caballería Luego ellos tienen Tendrán ahí de todo Tenemos ahí Mirad las formaciones La tenemos ahí Preparadas Del enemigo Vale La cosa será Aguantar Aguantar Todo lo que podamos Yo Si Fuera ellos Yo cogería Y saltaría Por esta loma Pongo Dispongo allí Los arqueros Y tal Si llego a saber Que tardaban tanto En ponerse Voy a ver Si puedo alcanzar A poner aquí Los arqueros Y todo A ver si me da tiempo Es que como tienen que ir andando Es complicado Y luego encima Cuesta arriba Vamos a echar un ojímetro Si puedo disponer ya Mis tropas Aquí las dispongo Y está el enemigo Aquí ya Están ya aquí No me da tiempo Está ya el enemigo aquí Yo cogería Ya os digo Yo cogería hasta loma Y ahí pondría arqueros Veo que es mucha caballería Va a ser complicado Piqueros Tengo piqueros No Es verdad Si lo hemos visto en el menú Antes que no teníamos piqueros Se lo están tomando De todas maneras Con mucha tranquilidad No se mueven muy rápido Es que no quiero ahora Mover mis tropas Porque me las van a encontrar Totalmente Movidas Y es que están ahí al lado Y como empiece a mover Ahí las tropas Me van a caer la del pulpo Mis ballesteros Ya están inquietos Ya están ya Con la mosca Detrás de la oreja Ahí veo asomar ya Veo asomar ya Ahí Estandartes Uy 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 Que se acerca el enemigo Ay madre mía Que vienen Que vienen Que vienen aquí a darnos Ya están los ballesteros Disparando Ya están lanzando Jadera de acero volador Se está acercando El enemigo Muy lentamente Intentando pillar El flanco Izquierdo Mío Va a poner mi caballería aquí Tienen ellos mucha caballería Va a ser complicado Va a ser complicado Tienen muchas tropas Nos superan bastante número Pero nosotros vamos a intentar Como siempre Dar guerra Voy a empezar yo también Con mi jarabe de acero volador Si encuentro la diana Que no sé dónde la han puesto Aquí Hemos hecho daño a algún caballo Vale Eso está bien Han puesto de primera línea A la caballería Y a la infantería La tienen detrás Justo detrás Según el planteamiento Que estoy viendo De combate Del enemigo Es una estrategia También Lo que pasa Que no sé Bueno Mis ballesteros Yo estoy haciendo daño A algún caballo Si los ballesteros Van haciendo ahí daño A los caballos Y les van soltando A algún caballero Sin Sin su montura Está bien Bien, bien, bien Han empezado a cargar Me lo imaginaba Que iba a ser por este flanco Me lo imaginaba Vamos ahí Vamos a intentar ayudar A nuestra infantería Otro loot He oído ya el soniquete Por ahí Que lo tengo ahí preparado Vale, perfecto Primero ha caído Vamos ahí Vamos a aguantar Vamos a aguantar Vamos a intentar Caballería Las voy a mandar conmigo No Mierda Seguirme Ostras Por mandar las órdenes Mierda Me están dando bien Me están dando bien Por favor Echarme una manita Echarme una manita Venga, tíos Echarme una mano Ahí, soltar jarabe Jarabe Soltar jarabe Buena, eh Mi caballería Necesitamos ahí Buah Con las Buah, buah, buah Buah, buah Menudo delete Más guapo ¿Sabes? Menudo delete Le acaba de hacer aquí El amigo, eh Mirad Este va muy fuerte Va muy fire Ya está Vamos a reventar Uy, buah Mi caballo Acaba de reventar Vamos Aguanto aquí Con la infantería Que vean aquí La Que hay apoyo De su De su piel Señor Uf Que guapo La heráldica Del dragón De esta gente Está súper guapa Mola Uy, buah Uy, buah Me dan por todos lados Me está cayendo La del pulpo En canoa Buah Ahí no he visto Ese último loot Adiós Voy a jugar Al smite Gracias Antonio El smite Yo he jugado Dos o tres veces He jugado Mucho juego Bueno Me han capturado Se veía venir Pero lo arre Es un sitio Que se podría Conquistar Me han capturado A ver si Mi cautiverio Escapamos Vamos ahí Y vamos a ver Sobre todo inventario Que me han robado Mierda Ah no Tengo la espada Me falta el arco Me han robado el arco Y me han robado Yo creo que algo de rapiña Por ahí yo también Voy a Zaragoza Voy a intentar ir a Zaragoza Bueno A reclutar gente Para tener algo Pamplona ya no se encuentra Bajo asedio Ostras El reino de De esta gente Ojo eh Ojo al manojo No se andan con historias eh Reclutar voluntarios Mercenarios Y vamos a intentar Bueno El mercado Vamos a vender Rapiña que teníamos Anteriormente Y así Mercado de armas Un arco Arco largo Vamos ahí Venga ahí Perfecto Vamos ahí Reclutando gente Necesitamos reclutar Como podamos Saqueado Saqueado Joderito Saqueado A ver si podemos Pillar algún Algo de caballería Es que tengo Muy poca caballería Vamos a ver si podemos Reclutar Reclutar Voluntarios de caballería Cuesta una pasta Si lo se Pero necesitamos Caballería Necesitamos caballería Saqueado Está todo saqueado Vamos a ver si podemos Ir para allá Ahí está Saludos Saludos Nicolás Cardoso ¿Qué tal? Bienvenido Ahí me gusta Estáis ahí bien de gente Estáis bien ahí en el directo Me gusta Me gusta Bien de gente Me gusta Encima no Mira como vienen a por mí Perrillas Que estáis ahí comentando Estáis ahí a tope Me están asaltando Una de las Poblaciones ¿Cuál era? Ya no me acuerdo Ah Agramunto Que estáis Reclutamos voluntarios Está la cosa chunga Coña Mira que viene el enemigo Vamos por aquí A ver si Han pasado de mí Y vamos reclutando Como podemos Tengo 16 tropas Hemos perdido todas En el último combate Pero bueno Es lo que hay Es lo que nos Es lo que hay Es así No siempre se gana ¿No? Mira mi personaje Lo puedo subir Tengo el reino de Castilla Pero en Almohade Ha expirado Volverá Las alegres con Londrinas Tengo para subir De nivel yo ¿No? Sí Personaje ¿Y por qué aquí no me sale? Puntos de habilidad Menos uno Ah Pues ni idea No lo entiendo Vale Gracias ¿Qué objetivo es de esta campaña? No sé quién me la ha preguntado Ahora lo miro Ah Pedro el capo dos Eh Mi objetivo en esta En esta campaña Es también intentar hacer Mi propio reino Y hacerme O si no Por lo menos Dentro del reino Ahora que estoy con el reino de Aragón Intentar ser Un Mira hay un banquete Vamos a entrar Están en guerra Y hay banquete Bueno no hay nadie Son unos tíos un poco más elegantes Me gusta Vamos a intentar por lo menos Ser un hombre fuerte Dentro de Del reino de De Aragón Es que esto es como amarillo Pero naranja Es que se ve a veces como amarillo Y vamos a intentar eso Ser por lo menos Alguien influyente Y luego ya Veremos a ver como lo vamos Lo vamos haciendo Lo vamos divagando Y por qué mi personaje No puede subir puntos de estadística Es más Me pone aquí Puntos de habilidad Menos uno No sé por qué No tengo ni idea Espero que no sea un bug Porque necesito Necesito subir No quiere venir nadie conmigo Está la cosa chunga Es que también Es que muchas batallas Saqueado todo Alguno más de caballería Saqueado Saqueado Daroka no Calamucha está lejos Tarzona Alfaro Mira Vamos a intentar saquear Por lo menos para sacar perras Ya que me han tocado a mí las narices Yo voy a tocarlas ahora también ¿Sabes? Y mi objetivo eso Va a ser El Intentar Por lo menos ser Un gran señor Y luego lo que tengo que mirar Es si puedo hacer aquí Mi propio reino Yo creo que sí Se puede también Es No sería lógico No pudieras hacer Tu propio reino Cuando en el Mountain Blade normal Lo puedes hacer Seguramente en el mod Lo puedas hacer también Y no estaría mal Vale Se han enfadado Los campesinos Porque somos muy pocos No sé cuántos Que no tío Que no quería salir Es que cuántos somos nosotros Somos muy poca gente 23 No puedo saquear con este número de tropas Somos muy poca Los campesinos van a Se van a enfadar Y van a querer ir conmigo Darme caña Claro Es que Exactamente Ahora he perdido Todas mis tropas Y necesito Tenemos ahí O sea Hola ¿Qué mod de temática romana Prefieren Prefieren gente? El que yo he visto Por ahí Espérate Te voy a contar El que yo tengo El que tengo yo bajado Que está muy bien Lo que pasa Que no hay No hay modo campaña Si no me equivoco Es O hay modo Si igual hay modo campaña No me acuerdo No me acuerdo A ver Te voy a contar No sé Que rom Me parece que es Espérate El que tengo yo Se llama El que tengo yo de Roma ¿Vale? De la época romana Se llama M.O.R. Que sería Su nombre es March March of Rome Lo voy a poner en el chat March Of Rome ¿Vale? Está en la versión 2.5 No me pone aquí Cuando ha sido La última actualización Pero este es el que El que hay No sé cuándo Han puesto La última actualización Tiene puesta Esa La 2.5 Está Súper bien currado O sea Es un mod Que recomiendo Es de Ya os digo De Roma Para Gabriel Gabriel Tobani Que ha preguntado Esa es la respuesta Que te doy Es Es esa Vale Para Mocha Y lo que decía Por ahí Que necesito Reestructurar Mi Mi ejército ¿Sí? Hemos perdido Totalmente todo Y tenemos que mirar Un poco A ver Lo que no entiendo yo Es ¿Por qué yo no subo De nivel? ¿No tengo para subir Los puntos de habilidad? No sé Espérate Personaje Puntos de vida Experiencia No sé Bueno Ya miraremos Igual es un bug Que igual otro Día en que Que abre la partida Se 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 puede ver Se puede ver Vale Cala Mocha Cala Mocha Uno solo viene Jao Chacho Se nota que estamos en guerra Y que está la cosa Bastante mal Está la cosa malita Tiquitiquiti ¿Dónde puedo reclutar Alguien más? De estos A ver De otros pueblos Aunque sean de otras facciones Para ir por lo menos Haciendo algo Siervos Hombres de levas Hombres a caballo Perfecto Me gusta También caballería Vamos a pillar otros más Aquí en Darroca Darroca Pueblo ahora Se llama Darroca Pero aquí A medida era Darroca Reclutamos voluntarios Exacto Vámonos Calaceite Aceite Me pica la pierna Voy a estar en directo Hasta las Nueve y media Más o menos Si veo que hay Gente que va a estar ahí A tope Hoy puedo retrasar Un poco mi Mi cena Y a las nueve y media Estar Estar ahí Tortosa El perrillo Mira puedo aquí Reclutar Hay bastantes zonas Para reclutar Lo que pasa Que no está viniendo Mucha gente Dos Por ejemplo Ahora Dos Uno Ahí va Mierda El rey de Navarra Me van a pegar 219 Contra 38 Dejamos tropa atrás Adiós Adiós Con el corazón Ay Dios Que rata Peludoso Dejando mis tropas Atrás Pero es que Eso pasa a veces Es lo que tiene Es lo que tiene Hacer Hacerlo de la cámara Rápida Que como lo hagas Y no estés atento Pasa lo que pasa Que vienen aquí Y tal Que horario laboral Tienes Es que No es el horario laboral El horario laboral Que tengo es Cuando hace falta Trabajar Porque yo lo tengo Normalmente De mañana Hasta Las 3 4 de la tarde Lo que pasa Que luego Tengo que hacer Muchas más cosas Hay que estar Con la novia Luego igual Cuadra que Yo que sé Es solo Multiplayer Si Es que De Roma He estado mirando Ahora en el Bueno He estado mirando Algún día Del Roma No hay muchos Gabriel No hay muchos mods Hay música Hay cosas así Pero no hay No hay muchos mods Sobre Sobre Roma Pero bueno Si con ese Puedes Hay Lo único Eso Que me parece Que ese es Multiplayer Es la pega Que le pongo Y el horario laboral Es Ya te digo Por ejemplo Yo que sé Ha surgido un problema A mi Además Eso está grabado En directo Estaba yo justamente En directo Me llamó un compañero De que había habido Un problema Y me tuve que ir A trabajar A las 8 de la noche Y me tuve que ir A trabajar Corriendo Y luego estuve Toda la madrugada Trabajando Luego también Tengo Viajes de por trabajo Tengo ya os digo Pila de cosas Y mi horario Ya te digo Que no es Es un poco Lo que hay Cuando toca Surge cualquier cosa Un problema Con algún cliente Algún pedido Que hay que hacer De última hora Papeles que se han Traspapelado O lo que sea E incluso Yo salgo a trabajar Y yo por ejemplo Esta tarde Antes del directo Estaba haciendo Cosas de trabajo O sea Estaba en el ordenador Y estaba haciendo Cosas de trabajo Por eso Los directos A la hora que son Y todo Porque es Lo que me cuadra Más que puedo hacer Y luego también eso Que no puedo estar Todos los días Haciendo streaming Ni estando jugando Todo el día Al ordenador Porque si no La novia Pues me cuelga Del palo más alto Que encuentre por ahí Y no es plan Por eso te digo Que no es tan fácil Pamplona Lo están asediando Lo arre yo creo Que podría ser Un sitio Bastante elegante Para pillar Y lo veo factible Lo que pasa Que no sé Que pasa No sé A qué están jugando Vamos a ir Reclutando gente De mientras Como podamos Saqueado Saqueado Todo Todo saqueado Vamos Vamos para allá He dado ahí Un poco A la cámara rápida Ah vale Es una cámara En el reino de Aragón Vale Por lo menos Vamos ganando pasta Vamos a ir Cogiendo tropillas De lo que vayamos Pillando por ahí De todos los pueblos Y vayamos a ir pillando Bueno de aquí no Porque estos tienen Menos 90 De relación conmigo ¿Sabes? Les he dado Tanta caña Que A eso sí Me acuerdo con el reino de Castilla Que les daba mucha caña ¿Cuántas tropas tengo? 26 No quiero Arriesgarme A ir a saquear Por si acaso Que me quieran reventar Eso sí Mis tropas Las tengo que subir Los levels A ver Está bien Jinetes De todo un poco Vamos a pedir De nuestro pueblo De Alagón Tropas A ver que están Contentos conmigo Y que se quieran venir Y Sebas ha dicho Que haga directo Hasta las 9 y media Por favor Pone Estate hasta las 9 y media Por favor Si veo que estáis ahí Atentos Y que estáis Forzar los vasarios A unirse a vuestro ejército No, no os voy a forzar No quiero yo Líos Si os veo ahí Con ánimo Ahí hasta las 9 y media Estaremos ¿Quién es? Pedro García de Lerna De Lerna Vamos reclutando Nadie quiere venir Joder Con las emociones fuertes Que podéis saber Luchar contra Todos Y todos reventados Vale 29 Calamocho A ver si llegamos No sé Teruel Por ejemplo Que está ahí Veo que está muy alejado Al barracín Le podemos Meter ahí Algo de De saqueo ¿No? Un poco saqueo Bueno Un saqueo rico Saqueo emocionante Podemos hacer Vamos a subir Las tropas Caballería Tenemos ya Subiendo ahí Poqui a poco Y tener ahí Un poco De todo Hay que tener Un poco de todo Que siempre viene bien Mira aquí 6 Mira perfecto Vamos a intentar Teruel 35 Yo creo que podemos Hacer frente Y vamos a saquear Y sacar algo de pasta Tenemos dinero Pero Siempre viene bien Siempre viene bien Dice ahí Sebas Vamos gente Apoyar si está Hasta las 9 y media Emprender una acción Hostil Ahí está ¿Has probado El mod Fate of Sand? No Ese no lo he probado Me suena De que algún Compañero Tengo un compañero De curro Que sabe bastante De mods Del Mountain Blade Ostras Que viene alguien Nos vamos Nos vamos Que vienen Que vienen Que vienen Que vienen Que vienen Que vienen A atacarnos Cogemos la rapiña Y nos vamos Vamos rapiña Nos viene también Bien la comida Nos viene bien Todo al final Mira había bastantes huecos Así que Nos viene perfecto Ya está Vale Mirad Quien viene por ahí Que viene Que viene El Quien es El rey Otra vez Vienen a por mi Corre Vámonos Vámonos Va a pillar Algo más De caballería Lo voy a apuntar Para echarle Un ojímetro ¿Vale? ¿Qué mod es? Este mod Es España 1200 Gaming Bear Tgn Fate Of Sand Alguien me ha dejado Un loot Está ambientado Sobre las cruzadas Ah Vale Si 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 Me suena Me suena haberle visto Gabriel Si Ese me suena haber visto Ese Ese mod Está guay ¿Quién me ha dejado un loot? Voy a mirarle Por si se me va De sistema Vale Corre perdigón Si Hay que correr Macho Que correr No puedo reclutar Porque ya he venido aquí A buscar gente Fraga Barbastro Vamos a Zaragoza A vender la rapiña Y vamos a ver ¿Escuchas a Imagine Dragons? No ¿Qué grupo es? No lo conozco ¿Qué mod dicen El de las cruzadas? Faith Of Sand La fe De la Fe En la En la arena Faith Of Sand Fe Fe Me parece que es fe Faith A veces En inglés Me pega Patiñazos Vale Vamos a vender rapiña Ya sabéis Esta actividad Que tanto me gusta Y que tan lucrativa es Sobre todo eso Ahí está Vamos soltando Las cosas por ahí Vale Maduras Y esto ya es todo comida Que la vamos a ir ordenando Y la vamos teniendo ahí Dice Pues le doy duro Para luchar contra el muro Y darle tanto al native Tanto al native Con vikingos Cansa Si Es un grupo rock Aunque cada vez Más pop Pues entonces Ya se han vuelto muy pop Pero ya no mola tanto Yo soy muy de rock Y de heavy Yo cuando se vuelven Ya los grupos Muy y tal Paso Eh Pi 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 Vale Ahí Este mod está muy bien Gamin Bear Que darle tanto al native Con vikingos Cansa Pues oye Para eso Por lo bueno que tiene El mountain blade La pila de mods Que tienes disponibles En Steam Es una maravilla A mi me encanta Y Y claro Dices Joder Estoy un poco cansado De lo que dices De estar en el native Pues es que tienes este Y este por ejemplo Es una maravilla España 1200 Lo único que en España 1200 No lo tienes en No lo tienes en En Steam Lo tienes en Se acaba la música Voy a poner otra lista A ver Lista 3 Aquí está Y Tienes Nadie Tienes el de Vamos a reclutar aquí más gente Lo tienes en En Mod DB O en Caballeros de Caldaria Tienes España 1200 Hay un Vídeo en mi canal Está Barcelona Claro Cómo no va a estar Barcelona Está todo Tienes un Vídeo en mi canal Que O pones en Youtube Como descargar España 1200 Si tengo un vídeo En donde te lo explico A IFT Mira Barcelona Lo tienes aquí Está todo Todo España Menos las Islas Canarias Está todo ¿Vale? Hay una pila de sitios En Ya te digo En Steam No está Pero en Caballeros de Caldaria Lo tienes ¿Vale? En Caballeros de Caldaria Lo tienes Pones por ahí Lo buscas Y está Fácil Sencillo Yo sigo reclutando Gente Mira hay bandidos Paso Aunque se busquen un poco la vida Lo siento mucho Pero lo que hay La vida es dura Un abrazo Vamos a ir Huesca Las nueve Venga hasta las nueve y media Veo que hay gente y tal Mal bandidos Paso Vamos muy bien Barbastro A ver que me ha dejado un loot Vamos gente Apoyar así Un media hora más Sí A ver Quiero haber Un poco apoyo A ver si queréis que esté hasta las nueve y media Que cojo y corto aquí Ya directo Uy va que vienen esos Floris Pues no me suena Pero mira El Feitor San Que sí que me había Me sonaba Sí la había visto Al final El de las cruzadas Se me ha inventado las cruzadas Está muy guapo Muy bien Monzón Tal No sé qué Ah Están asaltando todo Están saqueando todo Saqueado 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 todo Cervera Vamos a ir a Pillar algo más De caballería Ya estamos Ya nuestro Nuestro grupo Ya está ya Al tope Ya estamos ya Venga Pim pam Pim pam Otro ballestero Que no tenemos ballesteros Piqueros tampoco Venga ahí Vámonos 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 Así pillamos Y dónde está esta gente Tío Los de mi facción Dónde están Leches Están atacando Loarre Es un sitio Buenísimo Para pillar Lo he visto Con pocas tropas Y porque yo no tengo Más tropas Si no Me lo pensaría Uy campesinos Uy Igual tengo que desatar Mi ira Contra los campesinos No me gusta hacer Estas cosas Pero es lo que hay Ahí está Es lo que hay Vais a morir Vais a morir Necesito Resafirme Contra las derrotas Que he tenido anteriormente Vámonos para allá Vamos a A lanzar un poco Dejar a cero Contra campesinos Es un poco ruin Pero es lo que hay Si el de warhammer Está chulo Lo que pasa Que yo como Yo el mod de warhammer No lo he catao Tampoco mucho Porque yo tengo El total warhammer Que es Canela fina Ese mod Es canela fina Pues si Te recomiendo Gaming Bear Que veas La serie de la hispania Luego tengo también Ese tiene menos capítulos El de Nova Etas Es un mod Que está super chulo Super currado Es como un Un mountain blade Es como un native Pero el 2 Es como un mountain blade Warband 2 Es Más adelantado Sigue la historia De mountain blade Normal Pero Hay Unidades Nuevas Hay 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 el nuevo mundo Tienes barcos Está muy chulo ¿Eh? Gaming Ve a Tienes que Que mirarlo Estoy por descargarme El de warhammer La verdad que el de warhammer Está guay Pero como yo tengo El Ya os digo Como tengo el total war Prefiero el total war Lo prefiero Vamos Aquí no sé si al final No hemos pillado Eso Tenéis del 40.000 Del normal Del classic Del fantastic Tenéis de los dos Yo creo Ya te digo Yo por ejemplo Tengo un mod Del 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 De star wars Luego también Por ejemplo El que os recomiendo Que no sé si lo conocéis Gabriel y Gaming bear El que os recomiendo Es uno que se llama Red and blue Tengo vídeos Con los creadores Del mod Es más Estoy metido En una unidad En la unidad De la legión Ahí que están Todos los demonios Ahí también metidos Que se llama Red and blue Es sobre la guerra civil española Lo único que es multiplayer Aunque podéis poner mods O sea bots Y os recomiendo Que lo veáis Que lo echéis un ojo Y si os interesa Entrar en alguna Alistar en alguna unidad Se hacen eventos Todas las semanas Y está muy 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 bien Os lo recomiendo Encarecidamente Red and blue Dice He jugado a ese mod De hecho es uno De mis top mods Espero que sea Al que te refieras Al de Al del red and blue Porque es una maravilla Técnica Mucho trabajo detrás Y está muy bien Vaya navajote que llevas Es el ¿Cómo se llama? Cuchillo de soldado Cuchillo de soldado Con buen balance Es una maravilla Es un Jarabe de acero rico Bueno Es un puntazo de mod Es un Es increíble ese mod Buenísimo Me encanta A ver si un día Puedo hacer otro directo Un directo con algún evento Que hagan ahí Hay varios demonios Varios suscriptores Del canal Que están ahí jugando Jugándole Están en Están todos en la En la legión Porque me apunté yo A la legión Y se apuntaron todos Ahí detrás El color favorito Me pregunta Pedro el capo 2 Que me va a preguntar Para la luz Mi color favorito Es el Negro Me gusta mucho El negro Muy oscuro Soy de alma oscura Vamos a ver Vamos a poner esto Al norte Sí Sí más o menos Ahí está Vale Que yo soy muy Tricky miki Para estas cosas Barcelona Vamos para allá Me refería al Nova Etas Ah Vale vale Nova Etas Es buenísimo Ese mod Es increíble A mí me encanta Me lo recomendaron Alguien Me lo recomendó Algún demonio Me lo recomendó Y desde entonces Vamos Es una maravilla Yo estoy enganchadísimo A ese mod Mañana haremos directo Del Nova Etas Vale A las 9 Ah a las 9 Perdón A las 7 A las 7 mañana Vale Espero el domingo Poder hacer directo Y haré directo Del Viking Conquest Saludos el Cid Que perdona Que es que a veces No veo todos vuestros Comentarios Y había visto Que habías dejado antes Pero como estoy hablando Y eso Yo prefiero el cuchillo A dos manos Que mete 45 A 50 Por Joya Si Esto es como todo Tú te puedes configurar El soldado Como tú quieras Tu personaje Tu PJ Como cualquier PJ De temas rol A mí me gusta Mucho el escudo Y el arma a una mano Y el arco Y flechas Hay gente que le gusta Armas a dos manos Hay gente que le gusta Ballesta Eso es Al final como uno Quiera hacer ¿No? Su personaje Y eso Como cada uno quiera Lo configuráis Como queráis Yo lo de esto De que no pueda subir Estadísticas No sé por qué No lo entiendo De 7 a 9 Sí Mañana de 7 a 9 ¿Vale? Hago directos De 7 a 9 Hoy un poquito más Voy a hacer Hasta y media Porque hoy Estoy disponible Pero otro Lo normal Es de 7 a 9 Sí Directo del viking La gente quiere El viking Tienes que pedir permiso Perdona Pero es que Está puesto el mod Esto para lo de los Para lo de los Los links Si eso lo puedes dejar Si tenéis algún Alguna cosa interesante Algún link O alguna cosa interesante Para eso tenéis el discord Os podéis meter ahí Y dejar ahí Hay cosas Poner cosas curiosas Vuestras dudas Y todo O lo podéis poner ahí Sí Exacto lo que dices Irma arma dos manos Luego dos escudos Y un arma una Efectivamente El arco en reserva Sí Es que tú puedes configurar El personaje Como quieras Y como mejor Tu forma de luchar ¿No? Y de combatir Es así Vale Vamos a sacar Un poquito más ¿No? Digo yo Habrá que sacar aquí Un poco de dinero Barbastro va a ser Nuestro objetivo Barbastro lo conozco Además He estado yo allí En la fiesta del vino En la fiesta del vino De la denominación De origen Ah ¿Cómo se llama? Somontrano Denominación De origen Somontrano En verdad Barbastro tendría que estar Más o menos por aquí Monzón está aquí Y Barbastro está Un poco atrás Pero bueno Se lo perdonamos A los que crearon el mod Porque está muy guay Me da igual A mí El domingo Se me va a olvidar Cenar por estar pendiente Al directo del viking Pues Ya lo digo Si puedo Ahí va Que he hecho Si yo lo que quería Hacer era una acción hostil Lo avisaré En discord y en twitter ¿Vale? Si puedo hacer el directo Si puedo Lo haré ¿Vale? Coña Que vienen Mierda Lucharemos hasta la muerte Retrocedemos Vamos a sacrificar Vamos a sacrificar gente Vamos a huir Que vienen Que nos pillan Que nos pillan Vamos a Zaragoza Vamos con los académicos Y las perras salen así Así Es para saberlo Y no solo a par directos Que iba a probar el España ¿Vale? El España está muy bien Te lo recomiendo Los veo desproporcionados Dice Que ves los personajes Del viking desproporcionados Un poco raros Pues ahora no me acuerdo Pero También es verdad Que como no se utiliza La caballería Espero que no haya perdido Muchos de caballería Porque son muy caros Los caballeros De caballería aquí Son caros De reclutar Y perderles Son una liada Bueno, tengo ahí Si no Vamos ahí La verdad que tengo pasta Eso sí El último saqueo No lo he podido realizar Pero tenemos cariñera Ahí O sea Vamos a hacer la ruta De reclutamiento Y ya sacamos algo por ahí Mandidos Lo siento pueblo Pero Os tenéis que buscar la vida Yo no voy a ayudaros Ahora que estoy además Con tropas Muy Muy bajo Muy bajo de tropas Es que me están Los del reino de la barra Son guerreros Son buenos Muy buena Plantan cara bien Me gusta Me gusta Poca cabeza Para tanto cuerpo Puede ser Que son muy Muy musculosos Son muy fuertes Ya ahora Cuando vuelva El domingo Si puedo Hacer el directo Recordaremos Reclutar voluntarios ¿Qué pasa? De noche Ha habido Esto es un ataque De bandidos demonios Vale No me toquéis la moral No me toquéis la moral Que os reviento No me toquéis la moral Que os reviento Porque voy Jarabe Jarabe de acero Para los bandidos Muchos Sois muchos Pero cobardes Atacáis A un pobre Desvalido demonio Pero Os voy a reventar Eh Ahora echéis atrás Eh Almas cándidas Ala Adiós A morir Unos bandidos Contra mi De que vais De que vais Ahí está Vamos a intentar Reclutar Ya que nos No nos dejaban Los Los malditos Vale A ver si puedo Y cariñera Va a estar en nuestro Cuesta mucho Meter machazos Con narco Con las cabezas Enanas esas Ja 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 Hay cuentas pendientes En el Nova Etas Ese mañana Teddy Nova Etas A ver si vamos Mejorando Subiendo de nivel Es que en Nueva Etas El tema de lo de La clase social Es muy complicado Y Hola Que pila de gente Se ha venido Para mi grupo Mira Casi hemos llenado Ya El nivel Es muy complicado Es muy complicado Porque eso de que Tienes que ser De cierto Rango social Para poder hacer Ciertas cosas Es complicado Como grita el colega Muerto ahí Está guapo Tío El hispanialo De las voces Que tiene Implementadas Que lo han cogido De otros juegos Y está implementado En este Y está súper chulo Súper guay A mi me gusta mucho Cariñeda Emprenderación hostil Sacar y arrasar Luego me dan Cientos no se cuantas tropas Del reino de Navarra Y me reventarán 58 Esto les podemos plantar cara Igual eh Contra 104 69 Contra 54 114 Diga Contra 69 Podemos plantarles cara Vamos a plantarles cara Vamos a No vamos a ser Cobardes Esta vez Voy a hacer Otra táctica Que suelo hacer Es los arqueros aquí ¿Por qué? Porque los La máquina Y lo mismo que hago yo también Suelo poner a los A los Suelo utilizar Ir a por la A por los arqueros Si los metes entre los árboles Si se ponen bien Están ahí Bueno solo tengo dos Les dificulta A la infantería La voy ya A avanzar un poco más Y Juntar 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 Se están doblando las voces Ahí tengo caballería Ahí está Se están doblando las voces No sé Porque bueno Ahí vienen Jarabe de acero volador Vienen encima Ahí atropel Así que alguno le caerá Ahí está Daño Con arco Y vamos ahí Vamos ahí Y vamos a utilizar Veo que ahí hay Alguno tal Caballería La vamos poniendo por ahí Y ahora Cogemos y los Y los lanzamos Y hacemos una barrida Intentamos hacer una barrida Ahí está Tenemos nuestra caballería Tenemos bastante caballería Podemos hacer una barrida Enhorabuena Y vamos limpiando Vamos limpiando poco a poco Y tengo a los arqueros atrás Que yo voy a ir a por ellos Dice que falta algo Al viking Pues el viking Es el último mod La última actualización O DLC Que sacaron del juego Y en teoría Está súper mejorado Tienes los barcos Tienes bastantes cosas El modo historia Mola muchísimo A mí me mola muchísimo El viking con que El modo historia Es muy guapo A mí me mola La clase social Es casi me ha jodido Intentar que Sí tío Es que El El La La clase social En el nueva ETA Es súper importante Y es complicado Vamos ahí Reventando al personal Jarabe de acero Rico 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 Y con fundamento Sí señor Habéis venido a tocarnos La moral Y yo os lo voy a tocar Pero bien Vamos Colleja educativa A este Ballestero Mierda Estoy mal de vida Corre Eh que pasa tío Han acabado con mi infantería Tan malo es Tan malas eran mis tropas Tan malas eran Infantería 1 Arqueros 4 Tan malas eran mis tropas Que no hemos podido aguantarles Yo por lo menos Estoy dando Vamos Estoy soltando aquí Jarabe a tope Ah mierda Rod El napoleonix Se puede jugar En multijugador Solo se puede Sí El napoleonix Solo se puede jugar En multijugador Y soy bastante malo Y me pegan unas palizas Que flipas La gente hace unos Headshots Que flipas El nova ETA Es una maravilla Eh Sí Sí Es súper complicado Ya te digo En el reino de Castilla Cada guerra El rey A las almohades Vale El Otra vez a volver a reestructurar Este directo Complicado Uy rufiones Ahora vienen a por mí ¿Sabes? Y luego no aparece nunca Es muy muy complicado La clase social En Nueva ETA Es muy complicado Sí Es un Es que el viking Era como una especie De moto O algo así Lo que yo juego En primera persona Sí En primera persona También se puede jugar Lo que pasa Que yo utilizo Ostras Están asaltando Zaragoza Eh Están asediando Vamos Y yo con un Yo solo ¿Sabes? En primera persona No suelo jugar Bueno me mola Para dirigir las tropas Y tal Me gusta ver un poco Más El campo de batalla Me mola más verlo Y Saqueado Perdido todas mis tropas Me cago en 10 Yo pensaba que las tenía Bastante ochachi Lo del personaje Me está rayando Lo de no subir las habilidades Me cago en 10 Espero No he perdido nada Bueno Dinero Estoy perdiendo a Trisca Dinero Sastago Sastago Tío No sé qué pueblo es este Sastago Ni idea Cerca de Zaragoza Ni idea Están planchados Me han dejado Fino filipino ¿Sabes? Me han dejado Para una fiesta Vamos a ir No sé tío Este directo Complicadillo Y 18 Queda ya menos De directo Aprovechar Mañana a las 7 De 7 a 9 Jugaremos a Nova Aetas Que sé que muchos estáis Sobre todo Teddy Está enamorado de Nova Aetas Y muchos sé que os gusta Muchos me lo piden Y mañana habrá Directito ¿Vale? De 7 a 9 Y el domingo Si puedo Haré o directo Del Viking Conquest Que me lo ha pedido También mucha gente Yo intento Siempre que dentro De mis posibilidades Pueda hacerlo O contentar a la gente Es complicado Por tema de trabajo Vida social Y eso Pero bueno Es lo que hay Me gusta más Efectivamente Sí que es verdad Que el modo Primera persona Como que te Mete más en la batalla ¿No? Por ejemplo Sobre todo En los asedios A los castillos Como que te dan Más eso Te mete más En el juego Pero a mí me mola Ya te digo Lo utilizo a la tercera persona Por eso Por manejar las tropas ¿No? Ir poniéndolas y tal Se va a ser A pena Que mañana No va a poder estar En el directo De mañana Pero lo verá después Efectivamente Los directos De De la primera guardia Los vuelvo a subir Vuelven a resubirse En En Youtube Para la gente Que no los pueda ver En directo Los pueda ver Además Sí Puedes calcular Efectivamente Puedes calcular mejor Cómo lanzar el jarabe de acero Vamos a ir pillando tropas Como podamos Tío Vamos a pillar Como podamos Eran penosos Sí Eran muy malos Mis tropas Yo pensaba Tío Que eran un poco mejores Pero no Los han reventado Yo pensaba Que Que podíamos aguantar El problema Que he visto El problema Que he visto Muy importante Es el siguiente Que no tenía Mucha arquería No tenía Mucha arquería Yo creo que Ha sido uno De los fallos No tener Ballesteros Creo que ha sido Uno de mis fallos Estoy Bueno Hay que comprar comida Vamos a comprar algo Y eso Mañana A las 7 Mira un torneo Vamos a A participar Venga Apostamos Vamos ahí Es un Armas enastadas No me mola nada Pero bueno Dos ¿Cuántos somos? Tres ¿Cuántos somos? Por grupo Este de azulito Uy Que mierda Me he ido ahí Pues en la habilidad De instruir La tengo alta Yo creo Ahí va Que doy a mi compañero Estoy tonto ¿Qué? Es que si no pagas Bien a los catalanes No pagamos No pegamos Es que Como sea Pues es que Yo tenía Es que he visto Que tenía pocos Pocos Ballesteros Y los Ballesteros Aunque no lo parezca Son muy importantes Vale Iba a apuntar Al que Al que Al que ha caído Vamos a intentar hacerlo Hay que darle caña Vamos Vamos ahí Vamos a intentar Hacerle La 13-14 Ahí está Que se pegue contra el escenario Se suelen quedar ahí Un poco trabados Y aprovechamos Tiene La técnica La rata peluda ¡Bum! ¡Oh! Han caído los dos a la vez Sí Un loot Que he visto que ha sonado Pero no me ha dado tiempo A leerlo Efectivamente Vamos a ver Vamos a ver Es del LOL Sí Que es el muñequito De LOL Quiero el LOL Jugar al LOL ¡Vamos! Ahí está Sebas Gracias por la pila De luz que me dejas Colaborando ahí Gratuitamente Colaborando con el canal ¿Qué va a ser Todas las batallas Así Con este arma Porque si no Vamos a reírnos Un ratito ¿Sabes? Porque es un poco A veces un poco aburrido Vamos para allá ¡Mierda! Que mala puntería Que día Un día tengo El calor Puede conmigo El calor Puede conmigo Por eso Algo te dije Que lo jugaras Efectivamente Me lo recomendaste Yo las recomendaciones Siempre que pueda Las he hecho un ojo Y la verdad Que la de La del Nova Etas Fue una Un descubrimiento Muy, muy bueno Están las lanzas A tope Vamos a ver Si pillamos Ese es el compañero Si no me equivoco Sí Vamos a ver Si pillamos a este de azul Mierda Hemos Fallado en el invite Pero a este Le vamos a dar Cera de la buena Ala A morir Ahora vamos Oye Mi compañero ha caído Yo creo Vamos ahí Se ha quedado trabado Vamos 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 Mierda Ahora Uno contra uno Yo mandé un loot Pero no apareció Tenéis Gabriel Muy importante Muy importante Si no tenéis Hecha un Un perfil en loot Tenéis que entrar En vuestro mail Y confirmar El mensaje Vale Si no No saldrá Es lo único Que os pide Es Por eso os pide El mail Porque si no Estáis en la En la esta Y tardan Y tardan un poco También Pero Sobre todo Acordaros De confirmar El mail Os mandarán Un mail Con el loot Para que lo confirméis Vale Hemos reventado El caballo Que es lo que quería ¿Por qué? Porque así Este tío Con ese arma No vale para nada Y yo puedo cargarle Y darle caña Como yo quiera Ya está Fácil Pues caballo Para hacer croquetas Tío Reventado Pues venga Pim pam Y veo que este torneo En esta ciudadana Es cierto es así Cuatro equipos De un jugador Darás Técnica de la rata peluda A más lo poder aquí Intentar aprovechar Cuando tenga el agro Otros Para yo ir reventando Vamos ahí A ver si pillamos alguno Ese ha caído Este también Vamos ahí ¿Has probado el Skyling? ¿Cómo no voy a probar el Skyling? Yo el Skyling Lo tengo Le tengo a tope Tío ¡Bum! Otro fuera Vámonos Mira Técnica rata peluda ¡Bum! Vamos ahí No he podido Tal Si lo confirmé Pueden tardar un poco De todas maneras Le echaré ojo Gabriel Si lo tienes ahí En la lista de espera Lo puedo echar ahí No hay fiesta Tío Esta arma no me mola mucho Pero sí que es verdad Que hace mucho daño Y el tío Pa' empanadillas Ay mierda Que mal Que mal Lo estoy haciendo El caballo mío Va a reventar Y entonces En Con este arma En pie Es una mierda Vamos 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 No Mierda No lo estamos Se nos está haciendo Se está haciendo duro Vamos Ahí Venga Hombre Eso es lo que quería yo Leña Apostamos Y que estamos Uno contra uno Bueno Dos Cuatro equipos De dos luchadores Vale No sé cómo usarla Es mira En el native Y en todos El tema es Tú tienes que Coger carrerilla El tío ya pone Posición endimoniada De Te voy a reventar Te voy a reventar En el que te pille Como a este No Mal Fall Fail Fail total Y así es como funcionan En combate Digamos Que hagan daño Vale Las armas enastadas Se hacen así Tienes que ir en carrerilla El tío ya Se pone en posición Y si acertáis bien No como yo Pues haréis daño Es fácil Sebas Uy va Taras Uy Aguanté con el escudo Pero ya no más Reventado El torneo Reventado Es lo que hay Pedro Nicolás Si Rod juega el scan Yo lo ayudo A destriparlo 100% Porque ese juego Pero ese juego Son muchas horas Es horrible Muchísimas horas Es horrible Tengo un compañero De curro No sé cuántas horas Me dijo que tenía Tenía invertida Bueno se lo sabe todo Yo creo Se lo sabe todo Sobre el juego Trucos Raros Tal Eventos Ahí La verdad es que es un máquina Y luego también le da el montamblay También No 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 hace falta mantener el botón No 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 Tú directamente Dejas con el Sin tocar No tienes que tocar ningún botón Tú lo dejas Sin tocar ningún botón coges carrerilla y en el momento que ya el tío ya pone el este en posición, porque si le das al botón el tío hace así para picar así con la fuerza de su mano y la otra baja la lanza y lo hace con la velocidad del caballo, no tienes que tocar el botón ¿vale? para nada tienes que tocarlo lo tienes que hacer así es el juego que tengo más horas en Steam yo en Steam el que tengo más horas Banquete en Belmonte yo el que más horas tengo si no me equivoco todavía es el Ark creo, o el Mountain Blade yo creo que lo he adelantado ya el Mountain Blade ¿te independizarás en Nova Etas mañana? no creo no creo, es que es muy difícil esa crew, es más en los primeros en los primeros directos me intenté independizar porque la gente me pidió independízate 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 y cuesta mucha pasta cuesta muchos recursos cuesta muchísimo dinero y es súper complicado necesitas tener mucho dinero tener un rango social bueno y es complicado mañana va a ser muy complicado que dentro de cuatro o cinco directos puede ser porque ahora lo que estoy haciendo es que lo estábamos hablando un día en los comentarios Sebas y yo Sebastián y yo es lo de estoy cambiando estoy alquilando propiedades estoy comprando burbuja inmobiliaria y estoy comprando ciertas propiedades y quitando las que tenía más malas para comprar nuevas mejores y así ganar más dinero es muy complicado sí exactamente es es lo que dice Sebas es juntar pasta comprar propiedades unas propiedades buenas y conseguir bien de 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 dinerito y luego también al comprar propiedades subes mucho tu prestigio y así subes de estatus social es una buena que si existe alguno del el crawl sé de Skyrim Pedro sé que hay para ponerle la música y todo eso pero fijo que que lo hay fijo que lo hay o sea es que no me extrañaría no me extrañaría nada que pongas en en lo que te dice Gammin en mod DB fijo que lo tienes en caballeros de caldaria fijo que lo tendrás también sobre todo si está en inglés para tener su su esto en español o sea yo creo que lo puedes tener perfectamente vamos aquí y luego vamos a ir hasta Zaragoza la han capturado tío y he perdido a Aragón mierda no tengo que descargar la verdad que que es que hay de todo tío es que hay de todo vamos a ir hasta Lleida vamos a reclutar ahí el último y ya dejamos el directo aquí que ya son las nueve y media vale tengo que cenar y luego me voy a poner me voy a poner con el con el este con el con el huevo a jugar un poco con Anarion y esa gente que me han dicho que querían jugar al huevo conmigo un ratillo y jugaremos un rato vamos a aprovechar vamos a aprovechar que puedo echar una partida además se está hablando Anarion Arucanizo por el por el whatsapp o sea que por el grupo que tenemos hecho o sea que deben estar ya ahí on fire voy a probar a ver que tal estoy con un cazador de demonios a ver que tal va no puedo reclutar aquí a gente pues nada pues lo vamos a ir dejando aquí demonios con este directillo la verdad que muy bien la verdad que ya os digo muy buena ha estado me alegra que habéis estado aquí todos habéis estado dándole caña habéis estado apoyando a la gente mandando luz y todas esas cosas y me alegro me alegro que estéis ahí que estéis ahí a tope donde es donde puedo ver en la actividad puede ser donde el juego que tengo más horas en perfil puede ser de juegos no sé ahora me acuerdo para mirar si juegos 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 aquí y puedo ver al cual tengo más horas más horas registradas Black Desert 373 horas la tengo bastante tiempo y luego el Ark 246 luego el Mountain Blade no tengo tantas 156 luego 143 el 7 days to die Eurotrack Simulator 139 138 Life is Feudal o sea me alegro si tengo yo el huevo no lo juego desde la Lynch yo empecé a jugar al huevo desde la Lynch luego me volví a enganchar en la Draenor y lo volví a dejar lo volví a dejar y ahora estoy ya que están jugando varios amigos y varios compañeros y tal y pues ahí ando otra vez inviciéndome un poco yo me activo campana para los próximos directos pues si Nacho así lo haces así lo tienes niquelado gracias Gaming por dar la campana y que estéis ahí a tope y eso gracias Pedro y eso cuídate mañana nos vemos a las 7 vale ok a las 7 de 7 a 9 y jugaremos a Nova Etas al monte y en Mountain Blade evidentemente así que me voy a despedir ¿tienes pensado jugar al PC Simulator en algún directo? pues igual sí pero ya sabes que lo haría en la otra plataforma en la que suelo utilizar en la plataforma morada para el que no me siga la plataforma morada os recomiendo que os paséis para que me sigáis también allí y porque allí hago directos fuera de lo de que es Youtube Youtube hago Mountain Blade y Life is Feudal y allí pues hago de otros juegos Overwash 350 dólares mira Overwash al final lo compré porque me enfadé con Blizzard por una cosa y no lo compré pero está muy guapo está muy chulo y me estoy liando me voy a despedir ya que me quiero cenar y quiero ponerme a jugar al WoW que veo que estos están ahí mandando mensajes y están ahí on fire están ahí eso on fire así que nada demonios me despido soy Roccom Barro del canal de Youtube La Primera Guardia y Roccom Barro ya sabéis en la otra plataforma morada pero Youtube no deja hacer promoción de la otra plataforma porque si no te cierran el canal y no creo que me lo cierren por favor y nada esto ha sido Montanbley Warband con el mod de España 1200 y estamos ahí batallando como podemos contra contra el reino de Navarra que nos están dando caña y nos están dando leches por todos lados así que nada de verdad muchas gracias por estar ahí por vuestro apoyo por vuestro salud por todo y nos vemos mañana a las 7 con Nueva Etas otro mod de Montanbley Warband así que nada demonios ser buenos hasta mañana hasta la próxima Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.